Música Se acerca la Navidad y aquí en las noches de ano hemos querido ponernos más navideños que nunca y adelantarnos a esa noche buena. Hoy lo hacemos con un programa especial y con una de nuestras invitadas que ha pasado más veces por nuestro programa y siempre de una forma yo creo que muy especial, cuando se casó y cuando ha tenido su primer bebé y ahora de plena actualidad porque acaba de estrenarse y este año directamente arrasaron en la televisión de Galicia. Ella es María Mera, yo lo digo siempre, una de las sonrisas más bonitas y María Mera, Dalia Modista. Muy buenas noches. Vamos con Dalia Modista, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vexo que o vermelho sea o teu cor para esta tempada, María. Pues sí, porque mira, parece una mentira, todo que le heo feito en un audiovisual que sale unos cantos anos y siempre que ibas estrellas e cosas, o vermelho siempre me quedaba apartado porque siempre había alguien que o levaba y al final dice, esta ten que ser a miña, teño que ir de vermelho, entonces no me tambo a sorte que aposto por lo vermelho y aquí veño de vermelho y además para o Nadal que queda fantástico. Dí que sí, pues María Mera que otro día, luego en la mesa de sociedad veremos todas as imases de o que foi esa premiere, esa estrella da miniserie e que ibas de diva divina, cuando cheguei esas ondas, ese look de Ogilda pero en vermelho. Bueno, María, impresionante, gustónme moitísimo, e que además eu defendo que cando eres a prota, vayas de super prota. Claro, eu creo que hai que estar orgullosos do que un fai, en este caso estou moi orgullosa do traballo que fixemos, a marxe de que logo fose ben na audiencia ou non, pero foi un traballo, pasamos moitísimos esforzos, foi un traballo que nos volcamos todo equipo de unha maneira moi especial e creo que a ocasión o merecía e porque non hai que estar orgulloso do que un fai. Pois María, moitísima sorte con Dalia, en da que compre decir que Dalia non podía haber arrincado con millor pé. O sea, a estrella foi impresionante, esta semana que se estreou, o sea, na pequena pantalla, foi unha audiencia increíble. Incríble, estamos super agradecidos porque, como dicía, desde que rodamos Dalia Modista, que foi no mes de maio, ata agora pasaron xa un... Estuve sendo como un segundo parto porque, dicía, xa pasaron tantos meses e a xente tía moitísimas ganas de velo, pero claro, había tanta expectación, que ao mesmo tempo tíamos como un pouco de medo, porque cando se crea tan boa expectación sobre algo, sen ainda velo, pois sempre estás aí un pouco tirante de que vai pasar, porque se logo non responde a audiencia como realmente pensa, pero a verdad é que foi increíble. Estiveron aí todos apoyándonos, a primeira opción vista en Galicia, cento e tenta mil espectadores, foi maravilloso, maravilloso e contentísimos de que lle gustara tanto, que ao final para iso traballamos, para que os espectadores disfruten. E unha está rodando no mes de maio, a golpe de dezembro, xa con frío, xa con frío, xa con frío e demais, como era o caso da premier, xa na pantalla, co traballo feito, que o ves un pouco xa con certa instancia, como te sintes nese momento? Cando ves que a xente se ríe cos pequenos, gase un mor, cando ves que a xente se queda super intrigada para ver que pasa, con quen se vai maría, que misterio agotxa. Eu o día da preestreia, porque tamén é unha aposta aí en estea para xente do audiovisual, ou nos convidados que tivemos esa noite, claro, é un pouco a prova, a ver que faça, estás un pouco nerviosa, pero a verdad estaba tranquila, en xeral estaba tranquila, porque estaba segura de que o traballo estaba ben, e logo é moi curioso de estar alisentada co resto da xente, vendo o capítulo, e vendo, a miur hai cousas que dixía, ah, pois por que se rín aquí? Pois se rín, ves cousas, reaccións que a miur ti non vías, e nese momento foi bonito compartilo, sempre é bonito compartir ese capítulo co resto da xente, porque ver a reacción sin directo está moi interesante. E a xente en xeral xaiu contenta, xaiu con moitas ganas de ver o segundo capítulo, o que xera o importante, que engancharas, e ademais ti fuches e podes dicir, non? Sí, sí. E bueno, tende todo, tem misterio, amor, intriga, xa xente puido ver, e que non o veo, pois que vexe o segundo, que non pasa nada, que se pode enganchar igualmente, logo de noso trozo. E que enseguida colle eso fío da historia, non? En la que pasan moitísimas cousas. María, moitos actores tamén, sirvenos para conhecer a moitos actores e moitos rostros novos. Sí, nesta serie hai tanto autores consagrados que se alevan moitísimo tempo traballando, como demos oportunidade a xente nova, non? Que non fixera nada ou só o mellor teatro, a nivel televisión, que non fixera absolutamente nada, e con papéis con moitísimo peso, como é o caso de Cristina Collazo, ou de Joan Fornias, pois eran rapaces que non fixeron nada e teñen un peso importantísimo. E, sin embargo, eu creo, desde a miña humilde opinión, que defenden o traballo maravillosamente. Eu creo que lle vais a ir moitísimo traballo despois desta serie. Hoxe espero. Eu creo que sí. María, xa pasando o tempo de moda, Dalia Modista, que ten un vestiario, era unha das cousas que comentábamos ali, que vestiario máis maravilloso, e o traballo de perruquería e de maquillase. Iso é un currazo, eh? Un currazo. Claro, cando estás grabando unha serie actual, pois o tempo de maquillase e perruquería pois sempre é menor, pero cando estás en época, xa podes ir horas e horas antes de grabar para poñer os rulos, que marcar o pelo, porque esas ondas son moi características nos anos 50, pois o estilismo é tan concreto, non? Pero, bueno, a verdade é que quedou reflexado moi bonito, e logo a roupa, pois, tivo Ana López no vestiario, e concretamente o meu, pois, o fixo, o deseño un V-clothes, que é unha firma galega, da que le vei o vestido da preestrea, e, bueno, moi contentos tamén de darlle tamén cabida a moda daqui galega, sen ter que recurrir a outros lugares que aquí temos moda, vamos. Vos doutxe, vestido dos anos 50, sentiaste cómoda? Pois sí, encantoume, porque eu penso que os anos 50 favorecen moito máis ao corpo da muller que a roupa de agora, de verdade, porque miñanai dime, é que agora, vistes así, todo floxo, non sei que roupas son esas, e a verdade é que marcaban, estilizaban moi ben o corpo da muller, porque marcaban a cintura, deixaban, non ca cadera máis ampla, quedaba moi, moi chulo, e a mi víame moi ben, porque eu acababa de ser mamá, bueno, tiña cinco meses, había cinco meses que der a luz, e, bueno, o corpo non está igual, de feito, favoreceume para estes anos, épocas dos anos 50, estar así un poquinho máis, e, ademais, nese momento, non, en serio, vime, vime moi favorecida, claro que sí, eu creo que favorece. Sí, sí, estabas impresionante. María, ademais, eres Dalia modista, e a túa cativa é Dalia, é que este traballo vai a ser do máis persoal que teñas na túa filmografía. Feche moitas cousas, pero a verdade que todas son moi diferentes, porque, claro, desde Matalobos, que non se poden incomparar, que tamén foi un traballo moi especial para min, pero este é especial a outro ámbito, non, porque, como te digo, acababa de ser máis, e o primeiro traballo que rodaba despois de ser mamá, bueno, e se acabara antes o faro, pero así de portado con tanto peso, unha serie de época, era a miña primeira vez tamén traballando como época, e logo a miña pequena, que, ao final, o personaje tiña outro nome, pero, ao final de todo, propuxeron cambiálo, e dixen, bueno, estou encantada que lle ponhamos Dalia, unha pequena gran homenaxe para ela a Cando Medre, e espero que Cando Vexe este orgullosa destos 4 capítulos, que, ao final, ela formou moita parte deste proxecto, porque, eu era, pois tamén, a protagonista, teña tantísimo peso, o resto dos actores, pois, eu levaba a Dalia sempre conmigo, a rodaxes, entón, todo o mundo, se volcou moito tamén, nos momentos que eu ti tiña que dar o peito, e todo isto, entón, ao final, se pensas en Dalia modista, tamén, ven xa a cabeza, a pequena sempre por ali, porque eu nos camis vestuario, aproveitaba todos os momentos para estar con ela, entón, todo o mundo, ela tamén foi moita parte deste proxecto, claro que sí. Bueno, Dalia, a filha de María e de Gale, foi o xoguete da serie. máis mimos non podía ter, estaba ali, era chegar, e, bueno, claro, cando ves un bebé, pois, sempre, sempre emociona, non? E, a verdad, todo o rodaxe foi fantástico. Contabasme antes que, crees que incluso cambiou o efeito de ser mamá, ahora, incluso, de abordar persoases e de rodar, un estar diferente? Sí, estás diferente, eu creo que sí, porque nos traballamos moito con as emocións e con os sentimentos, entón, cando vives algo tan importante, tan, que che cambia tanto a vida como é o de ser naio, polo menos no meu caso, eu creo que, cas que falo, todas vamos polo mismo, non? é un cambio tan grande na túa vida, a nivel emocional, na forma de ver a vida, na forma de pensar, en todo, entón, iso tamén se logo se reflite no profesional, nos tempos en todo, cambias, cambias, eu creo que hai tamén un pouco de iso en Dalia Modista, outra maría diferente, segue sendo a misma, pero enriquecida con outras cosas, outros valores, outros sentimentos, outras emocións, entón, cando ti máis teñas diso, pois máis logo podrás mostrar aos espectadores, e sobre todo cando pasas de verdad, non? Que ti podes imaginar, crear e facer creer, pero cando vives é diferente. A mín facía moi moita gracia, ahora que lembravas Matalobos, que eu, bueno, facendo memoria caser e tal, eu sempre pensaba, como alguén como María, que, de verdade, un amor, pode ser tan mala, na pantalla, de verdade, como María, de verdade, xe. Moita xente me paraba pola caña, e dicindo, pero vamos a ver, con esa cariña de anxo que te és, que parece que non rompiches o plato nunca, e pode ser que seas tan mala, mira que me teño dito pola rúa, de todo, de todo, de todo, pero bueno, xente sempre moi amable, pero a verdad que ese personaje foi, pero bueno, pero bueno, foi a prova, a miña mellor escola, Ana, sí, porque a prova de fogo, eso era, vamos, se saio de aquí, podo facer calquera cousa prácticamente, bueno, e se convence a alguén de que é malísima, está claro que eres unha grandísima trium María. Bueno, ainda me queda moito para aprender, pero bueno, niso estamos, claro, intentando facelo cada día mellor. De todos os traballos que fixeches, que ademais, bueno, María foi modelo, e o defeito a coñecina, a sueta, para cando arrincaba, subiéndose as pasarelas, queda sempre algo de todo eso, que é o que a final conforma esa María que, por exemplo, vemos agora, e que acabamos de ver en Dali? Sí, sempre, todo o que viviches forma parte de ti, non? Entón, eu creo que, ao que son agora, pois, o resultado de todo o que vivín, pois, todo este tempo atrás, e todos os traballos, e todo axuda, ainda que a veces pasen cousas malas, ou non esteas contenta co resultado, pero eu creo que a final é que mirar a parte boa, e sempre aprendes, e se serve para aprender, pois, mellor, porque logo no seguinte, darás, darás máis de ti, non? E dunha forma mellor, entón, pois claro que sí, todo forma parte, e hai que ver sempre o lado positivo, polo menos, non? Ora que estamos en Nadal, hai que ver sempre mellor os lados positivos das cousas. Gusta che o Nadal, por certo? Sí, sí que me gusta. De sempre, ou máis agora que tes? Sempre me gustou. É verdade que hai sempre como unha época, cando é, pois, noite boa, así, que me entra como un pouco de nostalxia, ou quizá o tristeza, non sei, porque tamén son unhas épocas que recordas moito, pois, hai xente que é o mellor da familia que non está, ou é, a mín sempre, sempre hai un día no Nadal que se me dá por chorar, porque, sí, porque, bueno, eso vai ser moi sensible demais, pero, que me transmitem unha cousa emocionalmente rara, non? Bonita, pero ao mesmo tempo, hai sempre un día que, que te lembras, pois, ao mellor desas persoas que xa non están na familia, ou, entón, ten ese punto, pero, bueno, sí, é bonita, e agora con nenos, pois, que xa vou dicir, a ver, ainda a Dalía te un ano, pero, claro, o ano pasado, é verdade que xa os viviches como nai, pero con bebé, pequenísimo, recién nacido, novembro ela, o sea, que paseas o Nadal así, acurrucadinha esas dúas, tiñemos recordos disso, este ano, que xa Dalía non para, este ano, que se acorretea por ali, que vai ao parque, mira a tenda de xoguetes, e señala a ma tenda de xoguetes, e vai ali, e ve todo, quene tocar, e empeza, oh, ah, e fala o seu propio idioma, é increíble, digo, a partir do ahora, imagínate, Ana, vai estar isto, vamos, sí, pero con nenos vive ser diferente, claro, porque eles teñen tanta emoción, e tanta ilusión, por esas datas, que ao final, claro, que te contagian. Como se viven na tua casa, porque ademais, bueno, ti estás casada con un home de, orise paterno palestino, como se viven a Nadal na casa de, dos Jaber, guión meña? Pois moi normal, esa verdad, moi en familia, eu sou unha rapaza moi familiar, desde sempre, e nada, o que intento é, pois, compartirla cos meus pais e cos meus irmás, entóns pasamos algúns días en Vedra, vamos a cear cos meus pais, neste caso, cear, a veces movemolo xa como a comida, como dale ainda pequena, para que, pois, para aproveitar mellor o día, entóns adaptámoslo un pouco ao noso interés, e logo outros días, pois, vamos para a familia de Gálep, e ali para que tengas outros primiños tamén, e nada, xogando ali, pero como calquera das outras familias, penso, como a maioria, sobre todo, moi familiares, porque a familia de Gálep tamén é moi familiar, moi, porque hai xente que non o é tanto, pero, neste caso, os dous somos moi familiares, entón, aproveitamos moito tempo para estar con eles, e ora, dale a cos avós, e cos primos, e así. María, modelo especial para Noiteboa e para fin de ano? Ah, e agora canenana, modelo especial, non sei por que difícil, porque te imagínate, teño que andar polo suelo tirada, cada dos por tres, buscando xoguetes, xogando, non teño nada pensado, porque tampouco teño pensado salir, non? De festa, ni nada, pero bueno, si poñerei algo especial, pois ao mellor para Noiteboa, ao fin de ano, unha roupinha máis, máis elegante, con máis brillantinhos, esas cousinhas, pero pouca cousa máis, porque hai que estar no que hai que estar, agora mesmo toca, e xercer de mamá cien por cien, ademais, son desas que me implico de verdad, xa que tirarse, non só hai que tirarse, e se hai que... E non pasa nada. E non pasa nada, e logo, pois, cando comen e te manchan, e estas cousas todas, pero bueno, forma parte do que xerna, e hai que estar así, non? María, pois, de verdade que estou moi feliz de que estiveses aquí, neste programa especial, espero que, estou segura, xa non ningunho boa de cesar, porque estou segura que Dalia Modista sea un éxito, así que esto non se vai torcer, pero espero, de verdade, que volvas, que non teñamos que ter outra estrela para que volvas, e que teñas unha excusa para ter que volver, porque sabes que este é a tua casa. Moitas gracias. estamos non en Nadal, invitamos a todos os amigos que son a súa casa, e sabes que... Estive encantada de vir aquí, xa levo vindo aquí, como ven, xa che esti, porque me lembrate xa salía os meus comezos de eso de modelo, e digo, mi madre, onde quedou eso? Pero xa viña aquí daquela, xa levo vindo, un tro día pensei, canto hai que coñece o Ana, pero xa hai moito que te coñece. Moito que nos coñecemos, sí. E bueno, pasei por aquí sin unhas cantas, estou encantadísima de que me convidedes, de que pensedes en mí, eu feliz de estar aquí, así que espero que non hai xa outra estrela que venha antes, así polo medio a falar, pois do que sea, que sas que eu sou moi faladora e falo do que faga falta. María, pois volvecando, que de verdade, de corazón que estai da tua casa, e de verdade, de corazón que estou moi feliz de que en este especial de Noito vou contar contigo aquí. Gracias. Pois, María Mera, moi feliz de que sea a nuestra primera invitada hoy, a nuestra primera amiga que pasa por este especial de Navidad en el que recibimos a toda la familia de las Noches de Ana. E se hemos hablado de proyectos del audiovisual, de cine e de la televisión, tamén queremos hablar de música. Nuestra siguiente invitada tamén ha vivido un año muy especial e hoxe viene para recordar ese gran momento que foi o estreno de su primer disco a Cuentagotas e contarnos moitos proyectos que está vivendo en este final de año. Es Cris Román. Unha forza que desprende o seu calor Unha loitadora que non se amedrenta Unha compañeira para ti Unha volvoreta despistada pispireta Un río que flúe desesoso por vivir Aberta de brazos Unha doce aperta Sabes que eso Quero ser feliz Contaseando a todo mundo este amor inmenso que o se necesito que o se necesito compartir Continuar Continuar Seguir o meu camiño Sen mirar atrás Aprendo do vivido Sen vacilar que todo o que consigo que todo o que consigo Solo sirve compartido Se teño que no queira celebrar Tararara 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 Son Unha forza que desprende o seu calor Tararara Unha loitadora Unha loitadora Que non se amedrenta Unha compañeira para ti Unha volvoreta despistada pispireta Un río que flúe desesoso por vivir Aberta de brazos Unha doce aperta Sabes que eso Quero ser feliz Contaseando a todo mundo Este amor inmenso Que os necesito Compartir Que os necesito Compartir Que os necesito Compartir Pues ese amor inmenso que hoy vino a compartir con nosotros Cris Román Y si yo que estaba feliz con María Mera No estoy Vamos Ni un poquito menos feliz de tener conmigo de nuevo a Cris Román Buenas noches Cris Hola Ana Que tal Buenas noches Pues Cris Lo decía en su presentación Es una de las grandes protagonistas para mi de este año Una de nuestras amigas que también estuvo a lo largo del 2016 en el plató Y además en aquella ocasión vino a presentarnos a Cuentagotas Su primer trabajo discográfico con una historia de amor preciosa detrás Y ahora ya presentando nuevas canciones Una de ellas esta Cris Una de ellas esta Por primera vez aquí en solitario defendiéndola aquí en un correo televisión con mucha ilusión Cris ¿Cómo ha sido tu año? ¿Cómo ha sido ese 2016 para ti? Pues es un poco de lo que va esta canción ¿No? Este 2016 para mí ha sido un año cargado de mucho amor Yo he experimentado mucho amor en los conciertos La gente que ha venido a escucharme me ha transmitido ese amor ese calor Entonces yo necesitaba reflejarlo de alguna manera Te lo comentaba aquella vez que había venido que lo que me pasa al final se refleja en mis canciones Y yo creo que este año fue una explosión de cosas positivas de cosas muy buenas Y yo necesitaba también canalizarlo a través de la música porque no siempre se compone cuando está deprimido Yo pensaba que era así hasta ahora Bueno, hoy estoy triste cojo la guitarra No No, hoy estoy contenta y voy a escribir una canción que realmente contagie esa energía positiva que siento Bueno, Cris es verdad que es ella así es puro amor y entonces también lo va contagiando y tenemos mucha sonrisa y mucho rollo positivo en nuestro programa ¿Qué recuerdas? Cris estuvo aquí justo cuando iba a cantar en el Sonar Sí, en el Santiago Autor En Santiago en el Santiago Autor que era uno de sus escenarios fetiche el gran descubrimiento ¿Cómo fue el después de esa primera vez con banda con disco ya físico a cuenta gotas en el Sonar? Pues la verdad es que fue bueno la propia actuación en el Sonar fue brutal porque hubo llena absoluto se vendieron todas las entradas imagínate el Sonar a tope y no cabía un alfiler y la gente prestando atención porque es muy difícil que en un bar que la gente está tomando copas pues haya ese silencio que suele haber en los teatros y la gente se quedó pendiente de cada palabra que decía entre las canciones pendiente de lo que hacíamos en el escenario y estábamos súper acurrucaditos porque claro el Sonar es pequeño éramos cinco en el escenario con el contrabajo la batería los teclados las guitarras y fue pura emoción aquel concierto desde luego fue un subidón enorme y yo creo que fue lo que marcó el inicio de este año tan fantástico porque después de ese momento en el Sonar vinieron otros muchos también que fueron yo diría que sí que fue un antes y un después pasar por el Sonar evidentemente porque fue donde empecé a presentar a Cuentagotas y a partir de ahí pues fue como ese empujoncito como si fuera en un monopatín y alguien me empujara por detrás por una cuesta abajo entonces ya fue todo rodado después de lo del Sonar fue todo rodado ya Cris y ahora ya con nuevas canciones una de ellas esta y además en plena minigira de presentación porque hace poco estuviste en Vilalba la próxima semana vuelves a tener actuación así en medio de las navidades se presenta la navidad con mucho bolo bueno alguno la semana que viene voy a estar en dos en Apobrado Caramiñal uno el día 29 con todos los grupos de la zona de Apobra montan un espectáculo muy chulo yo animo a la gente que si tiene oportunidad se acerque en La Carpa y vienen bueno hay una banda base y después los músicos de la zona pues se van subiendo al escenario a cantar cada uno algún tema entonces yo voy a subir a cantar dos que me hacen mucha ilusión son dos versiones pero con mucha marcha para darlo todo en el escenario y después al día siguiente el Concello de Apobra también nos invitó con mi banda a participar también y dar un concierto como Cris Román acompañada por la banda donde tocaremos canciones de a cuenta gotas algunas versiones y las canciones nuevas y ya las nuevas ¿vas a cantar villancicos el día de noche buena en casa? creo que me va a quedar más remedio no es que no me toque es que no me va a quedar más remedio eso es así mal que le pese a alguna gente en mi familia que es como bueno hombre dejarla ya y no pasa nada además a mí me cuesta muy poco sacar la guitarra soy así un poco no voy a decir que me guste ser protagonista pero no me importa nada hacer fiesta en casa con los amigos y con la familia entonces basta que alguien me diga oye no nos vas a cantar algo no me hago de rogar basta con que me lo diga uno una vez y ya estoy con la guitarra afuera así que sí Cris nos toca ya está ya está ya estoy preparada lista ya ¿cómo lo celebráis? ¿muchos en casa para esa noche? sí la verdad es que es una de mis fiestas favoritas precisamente por eso porque es hoy en día todo el mundo está muy ocupado es muy difícil juntarse con la gente y ese día nos reunimos todos en casa de mi abuela y es muy bonito porque viene también mi abuela por parte de padre vienen mis primos viene mi hermano mi cuñada de los niños ahora vienen mis suegros también y mi marido entonces sí esperamos ser unos 20 para cenar eso es fiestón no me extraña que te hagan sacar la guitarra sí sí ¿y tienes que entrar a coros? o en casa solo ya cantas tú no para nada en casa todo el mundo se anima a cantar unos más que otros evidentemente pero yo creo que después de la segunda copa de champán ya no hay pudor ninguno y ya es un karaoke en directo fantástico fabuloso donde todo el mundo se anima a cantar y bailar mira está bien yo decía que el disco de Cris a mí me llamó muchísimo la atención no solo por el disco en sí que es muy bonito sino porque también me dio la oportunidad de conocerla ella personalmente y de una gran historia de amor que no es solo la que Cris le pone a las canciones sino el disco en sí que fue un regalo de boda de su marido la verdad es que fue una sorpresa fantástica yo creo que grabes lo que grabes ahora ese disco ya para siempre jamás en tu corazón hombre evidentemente es un disco que sale fundamentalmente del amor y sale del amor ya no solo por el regalo en sí que fue un regalo de boda de mi marido que yo cumpliera mi sueño de grabar un estudio y además de forma profesional sino que además las canciones que escogimos para ese disco son canciones que significan mucho para mí o sea hay canciones que yo le dedico a mi marido canciones que le dedico a mis sobrinos a mis abuelas entonces a mis amigos quiero decir hay canciones para la gente que quiero y que significaron algo en mi vida entonces yo creo que además del regalo en sí que es un regalo de amor el disco es es un el compartir el amor que yo tengo con la gente que me rodea Cris y hacia dónde vamos ahora después de Cuentagotas y ya en estos cuatro temas que estamos preparando hacia dónde va la música de Cris Román pues yo creo que intento ir un poco hacia canciones más optimistas un poco más animadas también a raíz de la experiencia de los directos he aprendido mucho tocando en varios sitios es verdad que las canciones íntimas funcionan pero también es verdad que la reacción del público es totalmente distinta cuando se pueden soltar un poco la melena entonces es un poco la dirección que estamos llevando ahora también con la selección de las versiones para tratar de que el concierto aunque sea emocionante también sea muy divertido y que toda la gente que se vaya del concierto se vaya con una sensación muy positiva entonces yo creo que esa es la idea ahora es un poco ir por ahí y además de conseguir canciones que sean de buen rollo para generar un buen estado de ánimo aprovechar también para no dejar de denunciar cosas que no me parecen bien por ejemplo una de las canciones nuevas que he grabado en Mans hace un par de semanas es una canción que yo digo de corte feminista que denuncia un poco cómo debemos comportarnos las mujeres de forma irónica reflejo lo que se espera de una mujer y digo que no tiene por qué ser así y la titulo Techo de cristal entonces yo creo que también es intentar ir un poco por ahí tratar de romper techos de cristal a través de la música bueno pues de verdad de corazón como también le decía nuestra anterior invitada encantadísima de haberte tenido aquí porque este programa para mí está siendo muy especial volver a recibir en el plató en nuestra casa a tantos y tantos amigos que este año nos han aportado cosas tan bonitas y tan buenas como fue cuando tú estuviste aquí así que espero que vuelvas con todo lo que venga bueno de pasar después de Cuentagotas Cris muchísimas gracias gracias Ana un placer y seguimos recibiendo amigos y seguimos recibiendo a personas que este año lo están viviendo de una forma especial y que de 2016 por muchas cosas ha sido especial para ellos si hablábamos con María de cine y de televisión si hablábamos con Cris de música nos queda ahí la literatura y yo para hablar de literatura de libros y de este 2016 tan especial le he elegido a Ulises Bértolo y a su ortodosia hablamos de cine de música y no podíamos dejar atrás los libros y yo creo que uno de los grandes protagonistas este año ha sido Ulises Bértolo con ese ortodosia segundo libro que está funcionando que te mueres Ulises Bértolo bueno la verdad que estamos muy contentos porque está así está teniendo buena acogida tanto en ventas como con las críticas estoy recibiendo en relación con el anterior estoy viendo que en el mundo ya de los blogs literarios pues ya hay una una atención especial y de momento las críticas que voy recibiendo a Dios gracias son bastante buenas bueno hablábamos aquí hemos elegido a tres personas yo creo que representativas de lo que está siendo este año en distintos ámbitos y yo creo que no podías faltar tú después de estar disfrutando tanto de este segundo libro cuando además ni siquiera te dedicas exclusivamente a eso sí la verdad es que todo el proceso ha sido muy bonito pero ha sido complicado para poder conjugarlo con la profesión porque bueno ha sido además este año bueno este año en esta ocasión concentré las presentaciones mucho y muy poco tiempo y la verdad es que fue muy fue trepidante prácticamente un calificativo propio de un thriller pero fue trepidante todo lo que fue el proceso de presentaciones muy bonito la salamandra ya ha estado prácticamente en toda Galicia ha estado en Madrid ha estado en Barcelona y la pregunta del millón ¿por qué una salamandra en la portada? es la presentación la pregunta que te han hecho creo que en todas las presentaciones ¿por qué esa salamandra en la portada? no me lo habían preguntado nunca sí la salamandra en la portada es digamos la representación figurativa de la Cruz de Santiago ¿vale? y es como acudiendo a los textos en los que había estudiado la parte histórica que me sirvió de base para contar pues este thriller es un poco como lo imaginaban los caballeros del monasterio de Euclés donde estaba la sede de la Orden de Santiago de la Antigua pues como se movía ¿no? sinuosa en lo alto de la torre entonces esa representación como no es una novela histórica que profundiza ¿no? en la verdad de los hechos sino que no deja de ser un recurso que uno utiliza para contar algo distinto me parecía mucho mejor hacer uso de esa figuración de la Cruz de Santiago en vez de la de la Cruz en sí misma otra de las preguntas que siempre te hacen y yo lo entendí perfectísimamente después de leer esta novela es ¿de dónde sacas el tiempo para escribir? porque tú continúas con tus despachos y es una novela no es llego a casa y saco un poco de tiempo porque me hace gracia y voy escribiendo una novela más o menos hilada ¿no? en una historia sino que tiene un proceso en cuanto a la ley ves que tiene un proceso de investigación de trabajo de recopilar datos detrás muy importante y entonces la pregunta del millón que yo creo que es muy bien formulada es ¿de dónde sacas tiempo para escribir esta novela? pues mira voy a utilizar una frase de un escritor editor periodista que se llama José de Cora que tú conoces bien que decía el otro día pues dejando a un lado las gilipolleces decía entonces esto la verdad es que tiene mucho mucho sentido todos perdemos a lo largo del día perdemos muchas horas en cosas que realmente son inútiles yo desde luego lo que intento es dedicarme un tiempo determinado que podía estar tirado en la cama después de una jornada difícil de trabajo como abogado y pues digo no, no me voy a tumbar aquí no voy a estar tumbado sin pensar sino que voy a procurar abrir un ordenador y escribir algo y es ese algo ese algo ese algo que concatenas todos los días poquito tiempo es que soy un todoterreno o sea yo puedo escribir en cualquier lado inciso un beso desde aquí a Josela que está feliz escuchando que en vez de irte para cama y tirarte en el sofá estás escribiendo bueno pero eso es bueno porque así no nos peleamos por el programa de televisión o alguna cosa de este estilo o sea no, sí, bien procuro además tú sabes que ella está bailando también a esas horas porque llega tarde y entonces bueno nos organizamos nos organizamos con el tiempo bastante bastante de una manera disciplinada familia muy polifacética Ulises ya por su cuenta Josela y Daniela de bailarinas y tú y el pequeño Bosco de escritores porque tú te pones a escribir pero él ahí anda la zaga pero además empezó a escribir un libro que se llama El compinche Jorge y le puso el compinche Jorge porque quería también centrarlo en un malo exactamente igual que yo con ortodoxia y hizo aproximadamente cinco líneas con un contenido muy importante además empieza el compinche Jorge en lo alto de una torre mirando si salta o no salta digo bueno esto promete sí, sí la verdad es que tiene una vena ahí también que no sabemos a dónde puede llegar escribe un poco más rápido que tú eso también sí, sí no, acaba los libros más pronto sí efectivamente bueno ortodoxia te está dando más satisfacciones que la sustancia invisible de los cielos la estás disfrutando de otra forma sí, es una sensación completamente distinta no es algo que lo he pensado porque claro lo de la sustancia invisible de los cielos fue como una cosa que surgió así de repente y se ve uno envuelto en la vorágine de una promoción durante un verano en aquel concurso como había presentado en Amazon y después resulta que salta al papel y me cogió todo pues de una forma muy precipitada en esta lo he podido disfrutar mucho más porque ya la escribí pensando en publicar sabiendo que la iba a acabar publicando y las sensaciones tanto en el proceso de escribirla como después en el proceso de en la forma en la que me he involucrado con el editor en la propia edición porque también he querido estar muy encima y él me ha soportado bastante bien todas mis ideas mis iniciativas me ha encantado tanto el proceso de escribirla como el proceso después de estar muy implicado en la parte de la publicación te coge la Navidad a medio camino en ese tour de presentaciones has hecho Galicia Madrid Barcelona y después de Navidad te queda toda España vamos a hacer las Españas y las Américas las Españas y las Américas vamos a hacer vamos a hacer bolos por todos lados allí donde nos llamen o donde nos quieran porque realmente esa segunda fase va a ser más que una presentación más programada allí donde nos reclaman esa es un poco la idea ¿alguna presentación que te hizo especial ilusión? ¿que te quedes con un momento concreto? bueno vamos a ver para mí la presentación en Santiago ha sido una presentación muy especial porque la verdad es que la novela al estar ubicada en un porcentaje muy alto dentro de esta ciudad para mí era muy importante por eso la presentación en Cronopios pues fue para mí muy especial y otra también muy importante fue en Madrid para mí la presentación en todas las ciudades gallegas lógicamente que para mí era lo prioritario porque esta novela habla mucho de Galicia pero muy especial por una persona que estuvo allí presentando la novela porque fue Feliz Sanz el director del Centro Nacional de Inteligencia que hasta el último minuto no sabía lógicamente y se puede venir porque es un hombre muy ocupado pero la verdad estuvo conmigo con Jesús Palmou estuvo con Ónega el presidente de la Casa de Galicia y fue una presentación muy emotiva y además con la casualidad que este hombre que Feliz Sanz resulta que es vecino Duclés que es donde arranca la novela en el propio monasterio Duclés que son muy poquitos vecinos digo soy yo mi mujer somos 50 hoy son 48 porque mi mujer y yo estamos aquí efectivamente y bueno y además estuvo muy ilusionado le gustó mucho la novela y para mí fue un momento por la persona también pues muy emotiva bueno por la persona y porque tú tienes muchos vínculos en Madrid has vivido media vida allí también estabas decíamos en Santiago estabas rodeado por muchos amigos por la familia pero en Madrid casi casi hubo sí 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 es una ciudad muy especial para mí y bueno y si tuviera que referenciar otra ubicación geográfica Galicia por supuesto toda mi familia toda mi familia es de aquí yo soy el único cosa rara que nací en Madrid con mi hermano porque mi padre estaba trabajando allí pero sí para mí las tres áreas geográficas básicas de mi vida aparte de la profesional pues es Galicia Madrid y Tenerife porque yo a Tenerife también le tengo un cariño muy especial porque pasé 12 años de mi vida allí bueno tan especial que te vas de navidades fíjate sí me voy ya me voy ya sí me voy para mí ¿cómo se lleva esto de las navidades al sol? que igual no hay tanto sol este año muchas gracias por muchas gracias por esa predicción que además conoces estoy poniendo la verde de envidio mi lado chinchoso lo malo que tiene es que cuando hay hay mal tiempo hay mal tiempo bueno pero uno va a disfrutar también de los amigos y de la familia hay muchas cosas muchas cosas que hacer oye uno supongo que cuando está escribiendo el libro se hace un poco su 3x4 de cómo puede encajar en la gente que le puede gustar que le llama la atención ¿esperabas que fuese así esa respuesta? que te hiciesen esas preguntas que te suelen hacer en las presentaciones que llame la atención justo estos detalles concretos o no o hay algo que te haya sorprendido yo la verdad si te soy sincero escribo pensando en que me gusta a mí esa es la realidad porque me considero una persona bastante normal en mis gustos y digo bueno si me gusta a mí pues algunos más habrá como yo no, realmente no tuve y me he sorprendido porque ha habido preguntas y cuestiones que me llaman y que generan una curiosidad sobre cosas que cuento que no me había imaginado que fuera a producirlo es evidente que el contexto en el camino de Santiago y con la antigua orden es evidente que es un tema que da mucho que hablar pero hay muchos detalles que sinceramente me fueron pasando desapercibidos algún personaje en concreto sí que pensé que se me iba a preguntar y que de hecho pues así es bueno yo lo dejo ahí porque le quedan muchas presentaciones y que lo vayamos viendo yo creo que yo decía que me gustaba mucho que estuvieras en este casi último programa del año pasando con nosotros la pre-navidad porque yo creo que había sido un año muy especial para ti por muchas cosas algunas buenas otras no tanto pero muy especial para ti y lo has acabado fantástico sacando este segundo libro que está teniendo tanto éxito con el que además vas a empezar el 2017 y también además porque yo creo que nos hiciste a todo Santiago un regalo y esta es mi aportación personal qué presentación en Santiago con la música desde Cypher por favor qué chavales la verdad qué fenómenos vamos a ver yo y además lo digo porque es verdad hay una canción aparte que ellos son compositores y que ya pudimos escuchar una canción suya propia tocaron una canción que es Space Oddity de David Bowie que hablando con músicos eso es complicadísimo tocarlo en acústico muy complicado pues estos chicos o sea en un día me mandaron una maqueta y yo aluciné porque era pero habían cogido perfectamente lo que era la esencia de la canción y luego pues muy bien pues ya ensayaría mucho pero si desde el principio no tienes esa esencia no la vas a conseguir porque eso está o no está entonces yo yo de verdad que les auguro vamos pasa que sus padres lo de todo me van a matar si digo que deberían dedicarse completamente al tema de la creación musical pero yo voto sí son todos los fenómenos de los estudios con lo cual yo prefiero ahí correr un tupido pero bueno tú los has tú los conoces también bien te has emocionado con ellos y la verdad es que en la presentación todo el mundo se quedó alucinado yo reconozco que te acuerdas que tú y yo nos vimos antes ya del libro y de tal y estábamos hablando de la presentación de lo que sería y cuando me dices escucha esto que es lo que quiero que suene y fue la primera vez que yo los escuché sin verlos y sonaban fenomenal y dijimos bueno pero si es perfecto vamos a poner esto y tal y después cuando los vi reconozco que me gustaron muchísimo más creo que ganan un montón el verlos porque al final bueno es el típico grupo que cuando los ves los recuerdas mucho a estos grupos de música que siempre ha habido en los institutos que salen de colegios en este caso de Peleteiro y ellos ya bueno a lo grande con disco grabado etcétera y tienen ese punto de mitad y mitad de que estás empezando a hacer actuaciones sabes en público y lo bien que suenan y lo súper profesional que suena todo que estabas allí y decías bueno yo me quedé fascinada soy súper fan de ese grupo y ya tienen una legión de fans detrás bueno es que ahora ya van a ligar que te mueres bueno a ver a ver cómo lo gestionan el caso es que todos aparte están educados en el mundo de la música se han preocupado desde pequeñitos bueno pues de estudiar y además están muy compenetrados yo la verdad es un tema ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces bueno que ya han hecho ya están haciendo bolos y parece que la cosa puede continuar con lo cual pues ilusionadísimos por haber tenido la oportunidad de que estuvieran con nosotros verdad en la presentación bueno yo creo que además va a ser un que fue un gran estreno para ellos y un gran estreno también para ti creo que fue así todo el conjunto ¿hasta dónde va a llegar a Ortodos y a Ulises? ahí no lo sé allí donde vayan las alamandras no lo sé yo creo que en el tema de la literatura está en manos de los que leen lo que yo sí que veo y noto y percibo y percibo y es también una cosa que me gusta mucho es que me habla la gente del libro me habla de los personajes como si fueran reales se cabrean con lo que hacen y me dicen oye pero esto no entiendo por qué ha hecho esto bueno pues lo ha hecho entonces realmente es como si hubiera una involucración de los que han terminado el libro y lo leen más allá de me ha gustado como para quedar y hablar y conversar del libro y las cosas que ocurren y de aquellas que no están explicitadas pero que sí que están ahí latentes y que puede haber percibido de forma distinta en función de quién sea el que lo lea entonces para mí esa sensación la sensación de los libreros la forma en la que me está hablando es realmente lo más que puede pedir uno a partir de ahí si encima las ventas funcionan bien como están funcionando pues hombre yo la verdad es que estoy encantado bueno pues así fichamos el 2017 que venga por lo menos como el 2016 con tantos éxitos sí bueno y ahí tenemos como sabes ya pues algunas cosas programadas intentaremos hacerlas de manera que sean compatibles con esta profesión que exige tanto como es la de abogado pero bueno yo creo que podremos podremos acudir a varios sitios y además con mucha ilusión cada vez más equilibradas las dos partes la mitad de escritor la mitad de abogado sí lo que ocurre es que la de abogado no permite que le roben nada la de abogado tiene unos límites muy claros que es todo el tiempo lo absorbe hasta que las cosas están donde tienen que estar pero a mí no me cuesta o sea yo sé que es un sacrificio y voy a decir aquí una cosa que quizás dentro de todo esto el gran sacrificio que se produce es con mis amigos o sea mis amigos me ven menos son quizás dentro del espacio dedico pues el tiempo lo que tengo que dedicar pues a la familia todo a con pasión a mis clientes a sus problemas y luego con toda la pasión a mis personajes que son mis otros clientes y ahí donde quizás sufre más es en el ocio en la posibilidad de estar más con tus amigos entonces los que son verdaderos amigos lo entienden y los que no pues lo entienden menos pero bueno todo en la vida pues es una cuestión de priorizar y hay veces en las que estas cosas pues ahora requieren su momento bueno en cualquier caso todos los que te quieren seguro que te comprenden sí hombre espero que sí espero que sí y a cada uno lo bueno de cuando las personas te quieren de verdad es que te quieren cómo eres con todo si no asisto a cenas es porque de verdad es que no no tengo tiempo a todas las que quisiera pero bueno yo creo que ahora por ejemplo también estoy ya en proceso de escribir porque siempre estoy escribiendo y bueno y lo voy gestionando bien lo que ocurre yo lo llevo bien pero también es cierto que tampoco uno cuando está estudiando cuando está elaborando haciendo una creación de algo de una historia tampoco se puede despegar de ella tú no puedes abandonar un personaje porque luego ya cuando vuelves a hablar con él o cuando vuelves a pensar en él ya es un desconocido o sea tienes que estar un poco encima del personaje entonces esos momentos al final del día no tiene por qué ser siempre de estar tecleando pero sí tienen que estar de estar hablando o de estar pensando con ese personaje para que no se te escape bueno pues que el 2017 sea maravillosísimo todavía más que el 2016 pues muchísimas gracias con todas las cosas buenas que ha tenido el 2016 y sacando un poco las ausencias del 2016 pues muchísimas gracias y nosotros seguimos hablando de moda y lo hacemos como siempre con la sección de Carmen Pichel moda reciclada y preta costura hola a todos buenas noches hoy reciclamos reciclamos algo muy especial algo especial para navidad vamos a hacer una cinta para el pelo esto es un trabajo para principiantes por lo tanto lo voy a explicar muy bien explicadito para que todos aquellos que no tienen ni idea de cómo se hace una cinta para el pelo para estas navidades tengamos navidades fin de año todas estas fiestas tengamos una maravillosa cinta del pelo o como veréis luego que puede ser una gargantilla bueno distintos usos lo ponemos más como tocado cada uno que le dé sus usos porque además tiene truquillo que nos va a ayudar a que sea más fácil entonces ¿qué necesito? pues nada necesito un trozo de tela en este caso yo tenía un trozo busqué algo brillante puesto que estamos en fiestas pero bueno puede ser cualquiera y en todo caso si no tenemos todo ese largo que necesitamos pues podríamos poner distintos trozos que fuera de multicolor y esto también estaría estupendo entonces necesito ese trozo de tela ese retalito que nos ha quedado por ahí ya sabéis la caja de los tesoros que tenemos todos cuidados para reciclar que siempre hay que tener a mano porque cuando llega preta costura hay que tener la mano y también necesitamos un alambre finito que sea muy finito para que no nos haga daño y para que sea muy domable y una cinta que puede ser la cinta de carrocero esta que se utiliza en los pintores una cinta de celo yo que sé una americana cualquier cinta que pegue un precinto algo que pegue y ¿cómo lo hacemos? bueno pues es muy sencillito como os decía al principio medimos el contorno de la cabeza que suele estar más o menos entre 55 y 59 centímetros las cabezas aunque unas unos un poco más grandes son más pequeñas según el pelo pero las medidas son muy aproximadas entonces medimos el contorno de cabeza y le vamos a añadir a esto unos 25 centímetros más o menos para que nos dé porque lo vamos a hacer con lazo entonces a 58 le sumamos 25 más y tenemos pues eso una sobre 80 83 centímetros 85 el largo de cinta que necesitamos que vamos a hacer un rectángulo y lo ideal para que nos quede así bien nutridita pues que tenga 8 centímetros de ancho entonces doblamos la tela a la mitad marcamos y hacemos en los bordes una formita así como una hoja un poquito redondeada esta forma con esto ya tenemos 8 centímetros de ancho un 50 y 58 era la medida de cabeza perdón que me estoy yo liando 83 largo entre 80 y 85 ya tenemos el rectángulo que va a ser nuestra cinta del pelo entonces tenemos la punta redondada ya cortada de los dos lados y los siguientes cortamos un alambre de ese rollo finito que tenemos con la medida con los 83 más otros 25 centímetros más entre 20 y 25 para que es esto para que nos quede un poquitín de holgura en este caso porque con lo que estoy haciendo es una tela que es una malla de punto y va a estirar un poquito que va a ayudar a esa adaptación a la medida al perímetro de la cabeza y que no se mueva que por cierto luego daré un truco para que no se muevan incluso las que son de raso pero seguimos con la explicación para principiantes entonces nos va a quedar eso de holgura y el resto vamos a hacer una cita en cada extremo del alambre que nos va a dar más o menos con los 10 centímetros que nos sobran enrollamos alrededor del alambre y luego con esta cinta que tenemos de carrocero la americana bueno cualquier cinta de pegar le vamos a enrollar encima de lo que hemos doblado del alambre para que no nos haga daño en la cabeza ya visteis que he puesto colores muy brillantes para que se vea bien cómo lo hacemos bien ya tenemos la tira larga el alambre y ahora cuál es el paso siguiente nos vamos a a coserlo a máquina si tenemos máquina mejor si no a mano todo con una puntadita de repulgo una puntadita atrás pues si tenemos máquina dos costuritas y dejamos en el centro justo o sea cogemos todo lo largo y en el centro justo dejamos como 5 centímetros o así de abertura siguiente paso el alambre lo sujetamos esas asitas que tenemos a cada uno de los extremos de esta cinta ahí por el revés con unas puntaditas justo en la punta en la asa unas puntaditas así nada he puesto también un hilo de un color un poco diferente para que veáis como además es el revés pues no importa ya tenemos casi todo lo siguiente coger por las puntas y dar vuelta hacia para volverlo del derecho yo he utilizado un destornillador pero bueno podemos utilizar cualquier cosa que tengamos que sea larga y puntiaguda con cuidado las tijeras no son aconsejables porque puede suceder que agujeremos la tela dando vuelta ahí veis vuelta primero de un lado vuelta luego del otro y ya tenemos estirada lo que es nuestra cinta y nos queda rematar ese trocito que hemos dejado para dar vuelta entonces nada con una aguja e hilo a mano pues cosemos ese trocito ya quedó cerrado ya tenemos nuestra cinta turbante diadema tocado lo que queramos llamarle todo listo y apunto para que ya podamos atarlo a la cabeza y hacerle el nudo este es un homenaje a Dalia a modista que se acaba de estrenar a María Mera que por aquí andaba o está por aquí dando vueltas y que tenemos que verla porque está genial y yo cuando lo he visto en el primer capítulo me gustó mucho y digo bueno esto hay que traerlo aquí entonces podemos ponerla como lo lleva María en Dalia Modista que es preciosa haciendo ahí el nudito que es como yo hice en la foto y cuál es el truquillo que nos que traemos aquí es lo del alambre podríamos haberlo hecho solo con la tela sí pero que nos da de bueno el alambre bueno que al hacer el nudo como el alambre es muy finito las puntas vamos a darle la forma que deseemos más ahuecadas menos ahuecadas para adelante para atrás para donde queramos y esto nos va a dar como resultado que además donde las pongamos ahí se van a quedar y eso es fantástico genial entonces ya lo tenemos ya tenemos nuestra cinta que además podemos utilizarla de gargantilla que no la queremos poner en el pelo que se llaman muchísimo todas estas historias gargantilla lazo pañuelo el cuello bueno pues como las fiestas son largas acaban de empezar y tenemos ahí buff para para vestirnos y ponernos monos todos los días pues podremos usarla también como gargantilla y en todo caso pues ya sabéis lo de siempre a disfrutar reciclando ah el otro truco para las cintas que sean con raso que normalmente nos quejamos que se mueven que se van y no sé qué bueno pues en dos de los extremos que más o menos coincidan aquí al ladito de la cara podemos coser dos pequeños trocitos de velcro el que tiene los enganches el que que es durito se los cosemos ahí y entonces cuando nos pongamos la cinta de raso no se va a mover porque se va a enganchar en el pelo es otro truco súper interesante y ya sabéis a disfrutar reciclando pues no podemos olvidarnos tampoco del mundo de la belleza y como siempre de todo eso nos va a hablar Alba Bermúdez en su sección buenas noches Alba buenas noches ¿tienes das que te gustan a navidades o das que prefieres pasarlo por alto? gustan a navidades pero da moito trabajo entonces no sé algo intermedio estaría bien no en como se le va estes últimos años tan grande todo tan no sé exagerado sería un poco más light pero sigo gustando la vida bueno pues espero que teñas unhas festas maravillosas antes de disfrutar de esta noite boa de este fin de ano imos seguir falando de trucos como cada semana nos trae aquí o plato de correo TV e ose de que imos a falar do strobing técnica de maquillar sin teño e unha técnica igual que o contouring igual que o backing son técnicas que como sempre decimos parten do cine da fotografía de todo eso e nada o strobing é o que desbancou e sigue desbancando o contouring xa que o contouring leva moitísima cantada de maquillaje notámonos moi pesados ao final do día a piel resintio aí na que intentemos tratar a piel como protexela sempre hai algún factor que resinte un pelín o elevar tantas capas e capas e capas sempre dañamos a piel entón o strobing como que intenta alixerar todo eso podese facer hai moitas formas de facer un strobing podese facer desde con unha BB cream simplemente o strobing podese facer con unha base o strobing sin nada de colorete con algo de colorete pois moi natural é nada de granates ni nada sino un melocotón algo así podese facer de un millón de de formas nace da palabra strobe en inglés que significa algo así como efecto óptico que producen as luces e nada usábase fai moitos anos xa en Francia que foi donde nació sabemos que as francesas son as típicas que gustan maquillaje pero maquillaje non maquillaje estes maquillajes que casi non se notan que son moi naturais si entón se las usaban para conseguir como un borrostro es decir esa luz que temos de forma natural todas as pieles teñen luz algunas máis que outras todo si pero bueno máis ou menos o que intentamos que o strobing é realzar esa luz natural que ten hai que ter cuidado de non pasarse porque senón o que vamos facer é como un efecto sudado que queda moi feo es decir hai que puñera a luz pero con cautela como todo pois se te parece imos ver como se fai esa técnica mentras os explicas pasiño a pasiño sobre estas imases vamos con o strobing vale como a sempre pero en este caso moi moi importante a piel ten que estar moi cuidada e moi hidratada es decir necesitamos unha piel que podemos axudala con tratamento de hidratación con unha mascarilla con unha boa hidratante vale que nos faga efecto e un bo primer o primer sobre todo é para tapar o poro xa que non vai levar moita base de maquillaje polo menos que o poro estea ben cobertiño ben tapado e intentamos buscar un primer que non apague o contrario que dé luz vale e unha base unha base de suaveciña nada destas mates nin nada de eso unha base que cubra un pelín pero que que se xe moi lixeirinha de aplicar podemos usar un poquinho de corretor nas olleiras algún granito alguna cousinha que teñamos sempre en forma triangular alargando hacia 100 para que dé ese toque de luz extra que nos gusta e nada podes aplicar o a base para o strobing desde unha esponxiña a lengua de gato que temos na casa calquera vale non necesitamos nada en concreto porque é un maquillaxe moi liviano polvos eu utilicei polvos porque vea ten unha piel bastante grasa entonces para darlle un poquinho máis de mate que non nos quedara o que decíamos non esa piel o efecto sudado un pelín de colorete tono melocotón vale tamén gusta me dalo moi suaveciño para que dé un poquinho de forma pero que casi non se note que se xa como para dar un poquinho de forma nada máis e tienda de exagerado é moi difuminado hacia atrás que non nos queden parcheados é dicir que deixar moita cantidad na parte de atrás nas meixelas como deixalo bastante libre e nada o iluminador donde se vai aplicar o iluminador pois como vemos na puntinha na nariz hacia arriba xusto arriba no pómulo debaixo do ollo sin tocar a olleira vale na olleira non queremos brillos ni nada de eso arriba do labio para facer o labio moito máis grande e no mentón vale podemos usarlo tamén debaixo o arco da ceja donde é o punto de luz podemos usar o mismo outro diferente eso xa como nos guste vale podemos usar diferentes non teñen que ser sempre os mismos en todo o rostro e o que vamos a hacer é xugar co xogo ese de luces para aplicalo xe en polvo necesitamos unha brocha aberta e non nos valen as brochas estas que son cerradinhas non unha brocha aberta tipo unha llamita ou algo así que nos axude como a difuminarlo ben sin que quede xustamente aí é dicir que non quede un parche que quede natural e xa temos un stroming para ir maquilladas pero de unha forma moi natural que non parezca unha aire saludable é verdade que se o subimos en tono como a todo vai quedar moi llamativo pero bueno sempre intentamos levar o maquillaje a algo moi diario entón se te queres dar un poquinho de luz por ejemplo se te encontras enferma con fiebre con mocos resfriada que sempre a piel como que se apaga un pelín de forma natural si te encontras mal a piel pues tamén se encontra mal entón se queres darte un poquinho de luz pues simplemente dando eses toques vas a notar como que te alegra un poquinho a piel a piel sí bueno pues listos ao truco imos pasar como sempre a estes maquillases que imos atopado nas revistas as que son in e as que son out os que nos gustan e os que non nos han gustado pois esta vez fumos o desfilo de Victoria's Secret fumos a festa posterior que era máis divertido que tamén estaba ben sí empezamos polo polo out polo polo que non nos gusta si para deixar vos sabor de boca co que sí non bueno podemos falar de Irina Irina Xaca a super top model sí pois nada non non te gustou nesta ocasión no bueno xa sabemos que Irina os maquillajes dela son muy básicos es decir non suele elevar moita sombra de ollo ni nada de eso eu diría que un delineado inda que se xa raíz de pestaña solo que llevo a favorecer moito pero bueno hai para gustos entonces non a mí non me gusta pero pero bueno o que máis me chamou a atención foi que en casi todas as fotos non solamente nos de esta festa senón estuve encotillando a ver si había non sei si cambiaba usa colores en labiales moi de moda pero sempre lle pongo un gloss por arriba non te acaba de convencer non a ver eu non estou encontrado gloss pero non é algo que me guste moito hai máis técnicas usando outros bueno outro formato de labiales sen ser un gloss básicamente porque o gloss creaxe como unha capa super brillante no labio e aparte pega non sei eu teño usado se é de inverno de vasco pelo suelto como que se te pega o pelo no labial a ver un pouco encordio xa sei que é unha festa e que non manter moito aire ni nada de iso pero o efecto que crea do labio este super cargado super saturado de brillo non te convence e pola contra quen te gustou especialmente? Gigi Hadid que levaba un montón de máscara e pestañas pero sin grumitos e decir ben aplicada levaba un eyeliner tamén moi ben definido e levaba algo que se vai elevar moito de cara navidad fin de ano reyes e creo que se vai alargar bastante na temporada invernal otoñal e todo isto que unha sombra creo que en crema non o podo xurar porque non é ben solamente é ben aplicada en tono dorado pero metalizado non con brillo senón metalizado e dicir tenga como a a ilusión óptica do metal e queda moi moi bonito que desatubar un pouco subida pero bueno quedaba xe moi bonito aparte la ten un mate super limpia non ten que quenmos dar alguna e quedaba xe moi bonita pero iso tiña ese tono metalizado en un ouro cremita moi suave non era un ouro ahí dorado tal e quedaba xe muy moi bonito e os labios nun tono nut así un poquinho subido tirado a rosita e dicir iba moi básica pero le va a baixar a tendencia esta básica pero xa en tendencia e resultado que lle gustou aquí a nosa experta en maquillases e agora sea para rematar esos produtos que non deben de faltar en menos nestras festas produtos de beleza que nos recomenda Xose Alba bueno vamos seguir con strobing e vamos falar de algún que nos poda salvar o día de fin o día de navidad que nos aporte brillo e que sea fácil de aplicar sobre todo que non nos dé traballo a hora de aplicarlo hai dos formatos como decíamos antes hai o en polvo e hai o bueno o líquido creo que hai algún en pan stick pero ese sí que é máis difícil de aplicar porque tenes que difuminarlo ben o en polvo que trouxen hoxe da marca Vivo é unha marca super barata non solamente traballa con iluminadores traballa con sombras e todo esto eu creo que a malloría a malloría do xo maquillaje anda sobre o un euro un euro no veinte e nove por ahí anda é verdad que non pigmentan moito as sombras nin os labiales creo que tampouco pigmentan pero neste caso como que intentamos aportar luz tampouco nos importa moita pigmentación dura bastante hai diferentes gamas de colores mascarinhas máis oscuras e nada teñen a particularidade esta que veñen como en líneas que fan como un degradado e podes usarlo todo xunto ou podes usar o bueno a línea que te guste a ti entón esta genial recordamos sempre aplícalo cunha brocha que se xe un pelín pequeninha pero que se xe aberta e se non nos vale a desollos para no te que ser aberta para difuminar ben e o líquido que trouxen e de W7 anda sobre os 4 euros e líquido completamente e o pincel que trae e que ti velo e parece un esmalte tal cual e dicir o pincel e o dun esmalte e dun esmalte si é moi fácil de aplicar podelo aplicar directamente co pincel nas zoniñas vale ou podelo aplicar na man e collelo cos dedos e difuminalo e dicir difuminase moi ben non é graso quedaxe no momento posto non tens que andar traballando nel podes utilizalo ou ben solo ou ben como base e dicir podes poñelo e por encima podes poñer un polvo si queres enfatizar un poquinho máis nesta zona igual no nariz non porque tampouco nos nos ven ben ter aí o nariz super llamativo pero bueno nesta zona arriba do labio podes enfatizar un poquinho máis con poquinho de polvo vai genial e o precio o precio para todos os bolsillos casi Alba Puguis moitísimas gracias por estar aquí que teñas unhas felicísimas festas e a próxima semana que xa vamos co último programa de este ano veremos que nos traes Pois igualmente E nosotros seguimos vamos queda mucho programa por delante llega Sociedad e además para hablar de muchas tendencias de estos días e no me gustaría ir a publicidad sin antes recordar que tenemos el día 25 la fiesta en el Malandro e en el Malandro Azul así que todo el mundo allí porque é unha de las propuestas estupendas para pasar la Navidad Pois novos colaboradores para este repaso a los actos sociales y a estilismos pero también para hablar de como nos preparamos para estas fiestas navideñas hoy conmigo Ana Mancebo buenas noches hola buenas noches la Navidad si la Navidad no si claro claro que si y también con nosotros Bernardo Noveira la Navidad si la Navidad no no tiene nada malo como os veo navideños de navideños pues empezábamos hoy el programa hablando de uno de los actos sociales yo creo que más bonitos de los últimos tiempos que ha sido la premiere de la serie Dalia Modista estrenada hace unos días con muchísimo éxito en la televisión de Galicia y vamos a empezar precisamente con esas imágenes para hablar de todos los estilismos que vimos allí y vamos a empezar con esas imágenes Veíamos esas imágenes de la premiere de Dalia Modista sin la gran protagonista que es María Mera y que sí se dejó sentir porque María Mera iba de protagonista absoluta Ana de rojo como tú hoy ¿no? La verdad que sí iba toda con vestido rojo un gran lazo que ya salía así hacia un lado elevaba un pendiente así llamativo dorado a mí la verdad que me gustó vino apropiado como protagonista María vino muy radiante gustó me voy tocando de fe cuando entró esa energía esa bueno María yo creo que es muy así nuestra primera invitada hoy en este especial y yo creo que María es una persona que tiene primero una sonrisa yo creo que espectacular o sea María sonríe y es como que se le ilumina todo y luego a mí que yo soy muy fan del rojo aunque hoy lo lleves tú y yo vaya de oscuro yo creo que le daba yo ya no me voy si el vestido te puede gustar más menos sino ese aire de que llegas y se ve que la protagonista es ella que es lo que yo creo que corresponde para posar en un fotocall y para estrenar tu serie tu trabajo María ilusionadísima y me y que da ese aire de ya se sabe en cuanto llegas quién es la prota pero claro en una situación así es obvio que tiene que ser así o sea nadie le puede sacar o protagonismo a protagonista en sí había una das actrices que a mí gustó como iba porque no coincidieron en colores pero sí también iba muy espectacular María oír de rojo como que do ese boom no había nadie de rojo pues bueno fui su entrada muy bien muy espectacular y un poco como a novia o día da boda claro si apartado hay una mujer que sale por sí pues llena espacios no si porque María es muy alta muy llamativa la verdad es que fue increíble aparte ten o que decías ti unha sonrisa muy expresiva os ollos también nos ten muy expresivos o sea ten una cara muy identificativa ahora de expresar lo que en ese momento estaba sentindo yo es que creo que sobre todo María yo os lo digo siempre y que es de las sonrisas más bonitas que veo yo porque es de estas que en cuanto sonríe María como que es muy luminosa o sea se ilumina todo iba maquillada maquillada como por Ana Mancego o maquillaje que elegimos es la verdad cuando venga a maquillarse nunca me di como facelo o sea en función de como vaya vestida en función de como sea acto pues ahí nos dejamos regir iba o ir de rojo decidimos poñera uña roja o labio rojo e o rojo gusta combinarlo siempre o con rojo xa non tonos más oscuros como por ejemplo un granate pero bueno a mí un rojo o rojo es un tono que me gusta ir combinado con su propio color o ollo simplemente fui marcar un eyeliner facer un poco de ahumado marcar o que todo contorno de ollo para darlle esa expresión esa luminosidad que xa el atén e despues o labio rojo total despues sí xogamos moito cos toques de luz la zona de pómulos contrastes de tonos para que bueno pues para que nas fotos o maquillaje luzca e por cierto que llevaba un peinado así con una onda suelta y tal pero Bernardo que se vio la serie allí conmigo la premier estaba impresionadísimo de lo que es el trabajo de peluquería de la serie que yo creo que María en la serie está que se sale de verdad pero me llamó mucho la atención tanto el cabello de ella como de cualquier de cualquier protagonista o de cualquier actriz o actor de la serie porque es que estaba muy bien caracterizado yo creo que el maquillaje también que era como un conjunto de de que veías por ejemplo en el caso de la protagonista de ella pues me pareció ella tiene un cabello impresionante de por sí tiene una calidad de cabello muy buena pero creo que le dieron con el punto exacto es decir esos toques de ondas esos volúmenes en puntas un color muy bonito un color muy bonito le quedaba fenomenal yo de ella me planteaba ir así una temporada con ese estilo yo la vi muy bien muy bien en general cuando vimos a Premiere en general todo vestuario o que comenta Bernardo todo vestuario todo tema de peluquería todo maquillaje la fotografía vino perfecta o sea no enteño nada que decir porque para mí estaba todo todo muy acorde os tonos da ropa María os vestidos de María espectacular pero en esa moda años 50 que ya es tan bonita tan femenina todos os actores y actrices en general vinos muy muy bien a época en la que se quiso rodar a serie a mí gustó muy bonito sí a mí también la verdad es que serie que se estrenó esta misma semana es una miniserie de cuatro capítulos en principio que yo de verdad recomiendo que todo el mundo le coja ya el tranganillo a ella y se ponga a verlo porque yo creo que merece mucho la pena y en la premiere veíamos pues muchos más actores actrices amigos varios que pasaron por allí Ana de los que se ven aquí de los que no se ven aquí que te gustó pues mira un dos actores son forneas encantóme levaba un pantalón pitillo levaba así a cuadros levaba un jersey de cuello vuelto gris después levaba por encima una chaqueta en varias tonalidades como de guispillas mangas de un color o sea muy una historia que no es así muy típica pero que funcionaba yo vamos he crecido con ella totalmente ese chico vino para mí en top 10 además hasta o vi muy acorde al personaje que fue en la serie que fue así un personaje como un chico rico chuletas entonces playboy al puro puro y duro sí sí exactamente entonces de chicos fui yo que más me chamó atención realmente fui yo que más me gustó fui yo que más se atrevió o mejor también por causa de la personalidad esa obviamente bueno supongo porque yo creo que lo defendía muy bien ese look y luego es verdad que veíamos por ahí así un recodo a Galef Jaber Martínez que iba muy en su estilo muy todo de negro un cuello mao en la camisa y tal a mí eso me gusta porque me gusta que ya vayas con cosas que te identifiquen yo creo que en general lo comentaba con Ana antes y coincidíamos con un poco de todo hay gente que bien evidentemente pero como muy de calle y hay gente que realmente se ve que se preocupó un poco en darse el último toque de maquillaje de pucaría yo he visto que es así varios bonitos vestís como diría yo mucho flequillo corto me llamó mucho la atención debe ser una cosa que ya está cojando mucho y me gustó mucho Cristina Collazo me pareció Cristina Collazo que hace un papel también muy bonito claro incluso me pareció la imagen también me pasó un poco como me pasó con Swann que la vi y me recordó un poco la imagen de la película con esa boina esos rizos así por fuera con volumen me pareció una chica muy estilosa en general hubo gente muy guapa pero la imagen de ella me llamó la atención había gente muy bien por ejemplo Patricia de Vanilla Chocolate Mavi yo a Patricia Vina genial le llevaba un vestido corto así con un estampado entre Animal Print así con colorido gustóme muy bonito e Mavi le llevaba un mono que me encantó azul en estampados como con granates y así no sé si me gustó porque yo probé porque me quedaba fatal y ella le quedaba cero a penal o se me gustó porque realmente le quedaba genial gustóme muy bonito como iba después Carmen Pichel también dentro de su estilo pero toda esta parte de pedería a mí gustóme o negro combinado así con pedería también me gustó que más gustóme muy bonito que no sé como se chama a que fai de protagonista en la serie da Moller do Conde que también era una de las que te gustaba a ti especialmente le llevaba una parte de arriba negra y aparte daba eso era una falda dorada esa era que decía que menos mal que fui en negro porque se chega a ir en otro color ahí faría un poco de competencia pero gustóme muy como iba muy elegante bueno pues si os parece vamos a seguir repasando a todos sociales y hablando de muchos temas navideños ahora nos vamos a hablar de gastronomía con Pepe Soya en el Corte Inglés con Pepe Soya con Pepe Soya veíamos la presentación del libro que cuenta esa historia del restaurante Pepe Soya uno de los más emblemáticos con Pepe Soya el chef y con Patty Blanco jefe de relaciones externas del Corte Inglés en Galicia y uno de nuestros elegantes que yo creo que más reivindican aquí vosotros gastronomía que que coméis en Navidad en estas fechas eu gastronomía la verdad es que tengo muy buen pico y cocinillas no muy mal muy mal eu creo que sei pero después ponme a hora de cociñar no es un desastre pero sin embargo sí que me gusta o tema gastronómico me encanta gustame probar diferentes restaurantes que estou pendiente teré que ir probar o de Pepe Soya pero gustame probar nuevos restaurantes gustame diferentes tipos de texturas tanto a comida tradicional como a cociña más innovadora va a nivel gastronómico sí sí vamos de los que disfrutan ganas comiendo sí sí me encanta que sueles cenar tú en Nochebuena uy perdón ah nada no pasó nada se me cayó algo pues mira hombre un poco de marisquillo la verdad es que yo en eso soy debe ser que lo como muy poco muy poco a menudo que cuando lo tomo lo saboreo al 100% y después suele haber bacalao cosa que yo lo tengo cruzado el bacalao no puedo o sea es una de las cosas que creo que nunca me llegará a gustar es una cosa que me gustaría que me gustara pero que no no puedo es más si la coliflor la típica coliflor con bacalao se coció en un sitio y tiene un poco de sabor a bacalao no puedo con eso pero después tampoco soy así muy exquisito a la hora de comer es decir pues los platos típicos eso no el marisco sobre todo es una cosa que valoro mucho y me gusta tener el primer plato el detalle de una buena centolla o de unas necolas y si son de la ría vamos ya percevitos pero a necora gusta comer una casa tranquila con calma a necora un marisco que me gusta muy a mí yo creo que el marisco que más me gusta de todas formas es el percebo yo no la busco ninguno es lo que dice ella es verdad que la necora por ejemplo cuando ponen una boda que vas tan típico una boda y te ponen diez mariscos y entre ellas necoras como que ya no no es lo mismo te da pena porque entretiene demasiado a mí me gusta a veces incluso algún viernes pasar por el supermercado cogerme una o dos necoras tirarme un sofá o una cervecita y pim pam pim pam pim pam como si fueran pipas es saborearla tener tiempo y estar relajado nada míalo que si parezca como si fuesen pipas me tomo una necorita sí, sí, sí yo opino como él carne de corazón opino como él yo fíjate el bacalao no era de mis platos preferidos ni nada que se le parezca y sin embargo probé uno que cocinó mi amigo Ildefonso Luna un beso enorme desde aquí que es el bacalao más espectacular que he probado en mi vida y que desde aquel día dije no me gusta especialmente el bacalao excepto el que prepara Ildefonso porque estaba espectacular y cambié totalmente mi concepto de bacalao no, yo me acuerdo incluso una vez que iba a Portugal a casa con los amigos y llegué con un hambre de estas de muerte de esos que decía Dios mío a ver cuánto me falta para llegar y poder cenar algo y llegué a su casa y me dicen tenemos una sorpresa para cenar el bacalao yo creo que es la única el único día que comí pero ya era ya porque es que vamos me daba igual como si fuera crudo me comería igual pero es una de las comidas que no que no bueno, son dos o marisco y o bacalao son típicos en la vida yo creo que en todas las casas en mi casa no, a mí en mi casa el bacalao no ¿no? no para nochecuna no es nada suele ser un plato así bastante sí, es típico de la cocina allá llega en mi casa no bueno, pues después de hablar tanto de comida qué mejor de hablar de hábitos saludables todos estos que nos cuenta en su libro Santi Carlos no, a mí me hagan no, a mí me hagan no, a mí me hagan la cocina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Presentación del libro sobre hábitos saludables, sobre dieta, sobre ejercicio, sobre todo lo que deberíamos hacer, y nos lo cuenta Santi Carro, colaboradora habitual, por cierto, del Correo Gallego. Y de fondo las esculturas de Ramón Conde, que hace nuestros zapatos y también nos planta gordos ahí a la menor ocasión. Pues otros hábitos de vida saludable lo dejamos para enero o durante todo el año lo salpicamos. Yo creo que todo el mundo tiene altos evaixos, exceptuando esta gente que es muy metódica. A ver, en estas épocas hábitos saludables... ¡Imposible! Eu antes fui unha cepeda, hay hábitos saludables, nada. Pero después, durante o ano, é inevitable. É inevitable non facer os hábitos saludables, porque... Eu son das que me gusta por las mañanas tomar un zumo de frutas con verduras, fago todo na licuadora. Intento, sí, intento ter uns hábitos saludables e intento elevar unha comida equilibrada. Eso eu creo que todo o mundo é básico. Eu teño que confesar que non sou moi constante para estas cousas. O dia 1 de enero e o 2, pode ser, pero despues non te crees que existo moito. Soy, home, a ver, tampouco como fatal, porque é que además ten un problema de colesterol, como le ha valido a la gente, que é que non me mido. Pero non sou nada estricto a la hora de cuidarme. Cada ano, por estas fechas, já sabéis, lo de todos, me prometo de cuidarme e de poder comer un poquitín máis saludable, pero, bueno, que me dure unha semana. É lo que tiene. A ver, estrictos, nada, é por eso que nadie, porque fin de semana... Por ejemplo, que teño nenos, o fin de semana, se vas ao cine, ou te és a unha salida, pues tomas unha hamburguesa, tomas unha pizza, tomas... A ver, tienes que hacer un poco de vida. Exacto. Yo, vamos, si es verdad que hay gente que es muy estricta, y muy recta, y muy constante, pero ese no es mi caso. Bueno, pues, que mejor que acabar esta parte de repasos, actos sociales, con el brindis navideño de rigor. En esta ocasión, con uno de los más tradicionales en Santiago, son los que organiza, es el que organiza cada año, la Asociación de Empresarios del Polígono del Tambre, con el consiguiente homenaje a las empresas que cumplen 25 años como asociados. En esta ocasión, una veintena de ellas, y entre ellas, el Grupo Correo Gallego. ¡Gracias! 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 Veíamos este brindis navideño que hace todos los años, los empresarios del Polígono del Tambre, con Jesús Chenel al frente, siempre homenaje a empresas que llevan 25 años como asociadas, y en esta ocasión, entre ellas, el Grupo Correo Gallego. Brindis navideños, ¿cuántos lleváis este año? Bueno, no te creas tú, ¿sabes qué pasa? Es que este año, como que coincide mal, porque es que, claro, dos fines de semana ya están ocupados por Nochebuena, y por fin de año... Y la semana rara de los puentes no puentes... El fin de semana que estuve fuera trabajando, yo no puedo. Entonces, ¿no te creas tú? Este año, en ese sentido, sí que estoy llevando una vida saludable. A la fuerza. No sé si después en enero... No es un propósito de enmienda, pero fue a la fuerza. Yo creo que en enero me voy a desquitar, porque total es Navidad, no acabo hasta el 7 de enero, no, 8, pues me desquitaré y haré los brindis después de fin de año. Ana, ¿vosotros hacéis cena de empresa en tu salón, en Ana Manceu? No, no hacemos cena, no. La verdad es que ahí somos un poco aburridas, pero yo sí teño un detalle, obviamente, cas miñas compañeras de traballo. Bueno, ¿on te brindamos, eh? ¿On te brindamos? Porque antes estivamos facendo unas fotos para felicitar a Nochebuenas, Navidades en sí. Y la verdad es que abrimos una botella de champán y después, claro, que brindas, ¿no? Pues por un ano, por un ano, al menos como éste. Un ano maravilloso. Exacto, exactamente. ¿E después brindis en especial? No, tuvimos una cena de amigos en casa con mi marido, tomando un jamón, un queso, abrimos una botella de vino y brindamos los dos, y cosas así. Te veo en brindis a menor escala. Sí, sí. Bueno, pues yo quería que también habláramos un poco de todos los estilismos que se pueden ver en estas Navidades y, sobre todo, cómo preparamos las fiestas y cómo van a llegar y qué vamos a ver mucho en Tendencias. Empezamos, si os parece bien, con Ana, que nos va a explicar un poco cómo se pede de preparar la piel para este final de año, ¿no? En estas fechas, a veces, tenemos muy poco tiempo, ¿no? Entonces, hay un tipo de tratamiento especial que se llama cargos y terapias pres, dura media hora. ¿Qué ocurre con ese tratamiento? Faise una parte de limpieza, tonificación, después, aplícase un peeling, a continuación, facemos un drenaje, todo que o drenaje se asude a eliminar toxinas da piel para que a piel vaya collendo vitalidad, e después, encima del peeling, aplícase un polvo carbónico. Ese polvo carbónico, en contacto con la ampolla que se ve en el vídeo, falle o que apropia carbositerapia en sí. Eso que falle oxigenar los tejidos a fondo. Entonces, el efecto que vemos en la piel es un efecto inmediato de vitalidad, eliminar los signos de cansancio, de estrés, las microarruguitas que puede haber, que a veces, cuando estamos muy cansados, siempre se nos marca un poco más. Entonces, el tratamiento estrella es para la gente que tiene poco tiempo. La gente que tiene más tiempo, pues directamente a un tratamiento, sacan activos que aporten mucha luz, que unifican el tono de piel, activos con polvo de diamante, suena así muy, polvo de diamante suena así muy, pero realmente da muita vitalidad na piel. Entonces, es así o tratamiento estrella para ter a piel perfecta durante todas as navidades. Es que muchas veces hablamos, cuando pensamos un poco en estas fechas, siempre nos vamos a los maquillajes, a como luz y radiante, y dejamos un poco lo más básico que es tener la piel bien. Es como cuando te dicen, si no tienes la piel perfectamente y limpia, le eches lo que le eches, no va a funcionar. Y es un poco eso. A gente cada vez también está más más interesada en eso. Eu as clientas, casi todas las clientas que se maquillan, que teñen evento, o sea, todas preparan a piel antes, porque saben que para que un maquillaje bonito, que luzca, que teña luz, que se pueda sacar partido, realmente a piel ten que ir muy preparada. Y en la que nos vaya muy preparada, tratamientos como este, express, que media hora, eu penso que ya puede sacar calquera, pues dan outro cambio, dan, ten ese efecto lifting, a piel queda preciosa. O sea, que se ve el antes y el después, Ana, se aprecia. No momento, no momento, claro. Me lo apunto. Bueno, y en estas fiestas, así como, en líneas generales, ¿qué tendencias vamos a ver en el cabello? Pues mira, te lo resumo, si pudiera poner un cartel muy grande, de estas rodillas en la brudería, pondría, venga a despeinarte. Me lo pido. A ver, entre comillas. Me lo pido. Es decir, ¿qué se lleva, qué se lleva o qué se va a ver? El recoger el pelo, nunca fue más informal de lo que es ahora. Es decir, no, nada, no buscamos acabados ni tirantes, ni demasiado engominados, volúmenes naturales, conforme, conforme tenga lo con la clienta, sabes que es como siempre, como el maquillaje, es decir, hay que tender siempre a personalizarlo. Pero el acabado tiene que ser fresco, incluso no preocuparse por pulir el cabello, evidentemente se tiene que ver qué pasó la mano del profesional, eso siempre. Pero tiene que ser un acabado natural, fresco, que tampoco conlleve que se hemos rebuscado, sino que con los volúmenes exactos, flojos, recurriendo a las trenzas que sigue llevando tanto, pero deshaciéndolas aún más. Es decir, como si estuvieran de mal hechas, pero cuando se ha acabado de, uy, parece que lo hice y me quedo como regular. Pues esto se acaba mucho más de calle, ya sé que son días especiales, pero yo creo que estos días están más que nada enfocados a la gente joven, no por nada, sino en el salón estos días, pues por ejemplo, el día de fin de año, viene sobre todo gente joven, y lo que buscan es esto, es llevar un moño que nunca ha llevado en su vida y tampoco te puedes pasar con una imagen muy diferente porque al final ellas mismas eran raras. Sí, e un no centro pasan igual. Os maquillajes de fin de ano prácticamente son todos para a xente soben. ¿Qué pasa? Opino igual que Bernardo. Hay a chicas que yo gusta, pues, o yo me he exagerado, utilizar incluso purpurinas, e o eso, só descarto desde un momento cero, porque normalmente xaban vestidas, as chicas sóvenes xaban vestidas ou con lentejuelas, ou con brillos, entonces, pues, o que comentabas ti, a veces recurren a peinados que non suelen poñarse habitualmente, e tampoco se trata de disfrazarlas, de que salgan a calle e digas, Dios mío, pero, ¿quién es esta? Entonces, os maquillajes sí se cargan un poco más, sí se fan más contrastes de luz, sí se puede hacer hoyo cargado, labio cargado, pero, todo dentro de la súa justa medida. Bueno, pues, más al detalle los maquillajes de esta temporada, Ana, que tamén nos ha preparado uno, vamos a verlo, y ella nos lo comenta. Bueno, esta chica é unha chica sovenciña, polo que se pode ver, no vidro, a piel está perfecta, impoluta, busqué la modelo así, moi facilita. entonces, o que fixen foi, as bases do maquillaje, eu é siempre, por ejemplo, no ollo, utilicei tonos plata, para que lle dera ese toque festivo, ese toque navideño. Después, a mín gustame moito marcar o que todo contorno do ollo, porque da moita expresión. O mismo tempo que marcas o contorno do ollo, en unha época como ahora, pois, aparte de ter ese eyeliner, podes degradar, podes difuminar, tanto a parte de arriba como abaixo, esta chica en concreto queda lle moi ben os ollo rasgados hacia atrás, pois ten a cara redondita, entonces, xa ela tengo ollo así, un pelín rasgado, entonces, recurrí a tonos plata, a tonos morados, a tonos cobrizos, a mín a mezcla de plata con cobrizo en un maquillaje encantame, porque cando se falle en degradé, empeza en plata, vai terminando en cobrizo, gustame moito, e o morado tamén me gusta, porque da moita intensidad. Despois, a nivel de xogos de luz, obviamente, na zona de pómulo, sin meterte en ojero, a zona de pómulo, estas zonas de aquí, son zonas donde, na frente, na nariz, son zonas donde a luz queda moi bonita. E despois, gustame xogar con contrastes de diferentes colores de maquillaje. En lugar de tirar por un colorete moi marcado, gustame xogar con tonos de maquillaje un poquinho máis oscuros, e despois puñero un colorete encima, máis rosadito, máis natural, un color melocotón, que dé un aspecto saludable, que non dé un aspecto de cara demasiado marcada. En este maquillaje en concreto, puseñe un labio moi natural, moi natural, moi sencillo, porque, se hai unha chica que non se ve con colores fuertes, aparte, en fin de ano, vai a levar, estuve comentando, vai a levar moito brillo, vai a levar os típicos vestidos lentejuelas, entón, aí xa, seria demasiado. Bueno, un pouco para contrastar, é que non se xa todo tan, 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 bueno, pois estas son as tendencias que se van a ver este ano en fiesta por dos de nosos expertos colaboradores habituales del programa e, só nos queda despediros e desearos unha felicísima noite buena e unha felicísima navidad. Vais a cantar, Jancicos? Que se van a cantar? Non, creo, eu non sou máis de bailar. Non, non cantamos. E, os regalos, vénes papá noel ou vénes reis? Eu sou moi de reis. Máis de reis? E sou defensor de la tradición de los reis, sí. Papá noel. Ana se le adelanta. Mis hijos son mayores e, en su momento, tamén é verdad, cando mis hijos eran máis pequenos, sí venía papá noel. Pero a la mayores, pois, pois, le viene por los reis. A defender los reis. É que por eso, é o motivo de papá noel, bueno, noite buena, a mí me encantame, facer todo paripé, dos regalos con enos, non se enteren, eu recordo o primeiro ano que Samuel, os pillé. Claro, con dezanos, en algún momento tíñe que pillarnos, pero entón, todo eso é a parte bonita da Navidad. Bueno, pois, precisamente de regalos vamos a hablar ahora e lo hacemos con nuestra siguiente invitada, que además nos va a hacer unhas propuestas, eu creo que moi interesantes, para os grandes olvidados, que son os hombres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o en moda de caballero. Siempre que quieras, un placer para mí venir. Bueno, Itmen es una empresa de venta online especializada y exclusivamente en accesorios para caballeros. Eso es. ¿Cómo nace esta idea? Pues la idea surge de dos amigas que son las fundadoras, las que han ideado el proyecto, que estaban haciendo un máster precisamente de comercio online. y pues todo el mundo que ha hecho un máster sabe cómo son. Muchas horas, fuera de casa, viajes de fines de semana y en esa situación pues ellas cenaban casi todos los viernes juntas y al final decidieron dar el paso. ¿Salió ahí la idea? Sí, salió la idea y se pusieron en marcha. De Itmen. Bueno, pues yo decía unas cuantas ideas para regalar, las hemos dividido así y no tenemos todo el programa pero sí por lo menos una pequeña muestra de lo que se puede encontrar en vuestra página web. ¿Ideas para regalar? Bueno, tenemos muchas cosas pero como teníamos poco tiempo yo he traído así estructuradito por bloques. Entonces empezamos por ejemplo con un kit de cuidado para la barba. Muchos hipsters sueltos. Claro, efectivamente. Es que esto de los hipsters todavía están ahí y parece que van como sin arreglar y no, nada de eso. van muy cuidaditos. Entonces hay tres productos básicos que son el champú, el acondicionador y el aceite que pues nosotros tenemos varias marcas pero bueno, pues esta es una de las mejores del mercado y bueno, seguro que lo agradecen que lo van a usar seguro. Y con esta cantidad más o menos pues tienen para casi un año de cuidados. O sea que no es nada caro, vamos, es algo muy asequible. Bueno, pues tenemos un kit para los barbudos. Eso es. ¿Más cosas? Después, ¿qué más cosas? Pues mira, he traído una muestra de bolsos. Estos son en concreto son de una piel muy especial, están hechos en Italia. ¿Y por qué bolsos? Pues porque ya hemos acabado con los tabús de un hombre no lleva bolso, ya no solo lleva el maletín típico de trabajo, sino que lleva cosas pues mucho más elaboradas, con colores, bolsos de bandolera más grande, más pequeños, mochilas, bolsos de viaje, en fin, cada uno lo que quiera. Ir con los bolsillos cargados, llevándose las gafas, el móvil, las llaves del coche, la cartera, nada, todo al bolso. Claro, claro, y además que son bolsos que tienen una piel tan buena que duran y escribirán la historia con ellos, con el dueño del bolso. Después, os ofrezco fulares, ¿por qué? Pues porque ahora precisamente fulares y bufandas los llevan. los chicos se ayudan más con esas accesorias. Y que además siempre falta un color, siempre falta un tono, siempre acompaña otra cosa, siempre vienen bien. Y nosotros estas navidades, además, esta temporada, los estamos personalizando gratis, es decir, los podemos bordar con las iniciales de la persona a la que se la vas a regalar o si te lo compras para ti mismo, pues para ti. Entonces eso es para hacerlo ya un plus para esta navidad, un plus para esta navidad. Personalizar el fular. Con un bordado. Luego, para los que se han portado muy bien, muy bien, muy bien todo el año, el súper regalo. Un reloj. Os he traído este ejemplo, esta muestra de un reloj de diseño vintage hecho en Italia con doble correa y si os fijáis pues tiene el kit para cambiar la correa, para personalizarlo si lo quieres llevar más sport en cuero, más un poquito o con la correa de acero. Pero bueno, tenemos muchísimos otros de marcas muy reconocidas y con unos precios estupendos. Entonces, pero esto es un regalazo, vaya. Esto es para los que se han portado muy bien. Ahí están. Y por último, he traído cuidado los tengo yo de este lado. Claro, cosmética. La cosmética. ¿Por qué cosmética? Pues porque todavía hay algunos hombres que no se atreven a comprarla, pero les encanta cuidarse y usarla. Entonces, es un regalo perfecto. ¿Por qué? Pues porque lo van a usar, lo van a agradecer y como les da apuro comprárselo, pues ya se lo regalas tú. Entonces, os he traído dos muestras. Una es el ser un intensivo, el hidratante intensivo, perdón. Este es el hidratante. Que es un hidratante. Sería el ideal para el día y lo he traído en formato fluido porque es mucho más ligero que las cremas. Entonces, a los hombres les gusta más porque se absorbe rápidamente y nada, es plus, plus y ya está, listo. Y para la noche, pues un serum, vitamina C para regenerar la piel. Entonces, yo creo que también eso está muy bien, sobre todo por eso, porque les da apuro comprarlo. Pues ya se lo regalas. regalamos en nuestra carta de los reyes magos y ahí los tenemos. Me comentabas antes que la época de Navidad es la súper época fuerte para vuestra empresa. Sí, sí. Ahora es cuando más trabajo tenemos porque, primero, porque en la campaña de invierno siempre hay muchos más complementos y ahora, porque, bueno, es un momento ideal para regalar precisamente estas cosas que yo he traído esto pero luego están los regalos típicos, la pajarita, la corbata, los tirantes, el pañuelo, en fin. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, una opción para irse de compras, además cómodamente a cualquier hora y desde casa o desde el bar, coges de smartphone o de tablet y entras en www.ithman.es y ahí puedes encontrar una amplia variedad de accesorios y esta muestra, esta pequeña muestra de todos los productos que tiene que nos ha traído hoy milagros. Muchísimas gracias por tantas ideas. Encantada, gracias a ti. Bueno, esperamos verte por lo menos, por lo menos para San Valentín. Cuando queráis, cuando queráis. Y nosotros seguimos con el programa, queda todavía por delante tiempo para hablar de corazón. Última mesa del programa en este especial de Nochebuena y no podíamos dejar de hablar del corazón hoy con Rosa Portela, buenas noches. Buenas noches. Y con Laura Pérez, buenas noches. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad, sobre todo y fundamentalmente a los que no están hoy con nosotros. Un beso enorme desde aquí a Teresa y a José Antonio que no han podido venir, pero espero que nos estén viendo y que brinden por nosotros. Y a Peleteiro también, especialmente. Y a Peleteiro. Que no nos olvidamos de él. Pues tiempo para ver portadas de revistas y enseguida empezamos. ¡Gracias! 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 We got a party to go to tonight Happy birthday Happy, happy, happy It's party time Happy birthday Happy, happy, happy It's party time Happy birthday 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 Pues tiempo para recordar, ya lo decíamos, todas esas noticias que aparecen semana tras semana en la prensa rosa y la noticia yo creo que se la lleva por goleada el hijo de Rocío y de Antonio David porque ya es mayor de edad y ya hemos podido verle la cara, se ha ido a vivir con su padre. Que no sale piselar. Y eso pone a Rocío pasando sus navidades más solitarias. Según la revista. Según la revista. Ya pasó su boda más solitaria. Más felices. Está encantada, está contentísima porque realmente yo creo que es lo que quería. A mí es un tema además que me parece que es el tema del año porque realmente ya uno de los temas fue la boda de Rocío y fue realmente la mayoría de edad de su hijo y por fin verlo. Que bueno, realmente tampoco, aunque estuviese piselado, tampoco más o menos se veía muy bueno. Bueno, bueno, bueno. Lo que era. Bueno, se parece mucho a su abuelo. Igualito al abuelo. Es igualito al abuelo. Pedro Carrasco era, yo creo que bueno, este es un poco, no sé, no sé decirlo. Parece que tiene un poco... A ver, dale. Dale. Igual déjalo aquí. Lo dejamos aquí. Sí, sí. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. No, hombre, la verdad es que el niño tiene una enfermedad, ¿no? Sí, pero bueno, pero se parece, pero este niño se parece a su abuelo. Igualito al abuelo. Porque la niña parece ser que se parece a la familia de Flores, dicen. A mí la niña no me parece a David. Dicen que se parece a su abuela, pero por parte de... Ah, por parte de... Sí, tal, tal. Dicen que se parece a la madre de Antonio David. Yo como la madre de Antonio David no la conozco, no sé. Bueno, la verdad que el lío familiar más tremendo y quién lo iba a decir, ¿no? Y el niño que ahora era la más grande. Ahora que es mayor de edad no va a hablar, va a ser como su hermano. Es como su hermano, no habla. ¿Qué van a hablar los pobres? A mí me dan pena estos niños. A mí también. Bueno, pues aunque sea de nivel... O sea, no creo que hablen bien o mal. Sí, sí, sí. Lo que hablen, que hablen. No, no, lo que pasa es que lo que se ve es que son unos niños muy discretos, pues que no les interesa nada. Les interesaría su madre, pero como la madre me parece que está encantada, parece que va a pasar las Navidades encantada, con Fidel, que están los dos con su Fidel. Pero es una pena y bueno, a lo mejor es quizá... A mí yo me intriga muchísimo. 2017, nueva vida para estos críos ya viviendo con su padre y con la nueva mujer de su padre, que realmente es donde han encontrado una familia estable. Claro, donde han encontrado apoyo, cariño, que es lo que quiere un niño. A mí me intriga muchísimo que con tantos miembros, por las partes, que nadie habla. Y además con tantos miembros que les encanta rajar. Claro, por eso. Tantos candidatos. Amador no sabe lo que pasó. Eso ya te lo digo yo. No, Amador no lo sabe. Amador no lo sabe, porque si no lo hubiera dicho. Pero los que lo saben, jolín, que nunca son tumbas, ¿por qué no hablan? Pero bueno, se especulaba que era eso, que ella dijo, que la hija dijo que su padre era muy bueno y ella dijo, no hablas de tu padre mientras yo viva. Yo no creo que sea una cosa tan aislada y solo un comentario. Y con eso acabas en una comisaría. Sí, claro. Decían y te vas y no vuelves y acaso no vuelves. Yo creo que algo más tuvo que haber. Pudo haber algo más. Pues hablarle mal de Fidel, que eso es algo que no se puede hacer. Pero en la comisaría, por mucho mal que hable, la primera señora de las comisarías están para otras cosas. No, pero no, no están para otras. Están para otras cosas, pero normalmente ya ves que están mucho para esto también. Bueno, y hablando de esa familia, Rosa Benito, que también es otra de las protagonistas esta semana de las portadas, porque inicia una nueva vida. Ahora se dedica a hacer bolos con Chayo y con otro cantante, que actúan en Benidor, creo, en una sala de Benidor todas las semanas. ¿Y no les hace de telonero el hijo? No, pero todo llegará. Se dedica a ser ama de casa, cuidar los nietos. Creo que sí que acabará viendo todos. Y ella está muy feliz. A mí me hizo mucha gracia porque, por un lado, salía ella, que decía que había como recuperado su vida y tal. Después de, digamos, ese palo que se llevó cuando le dijeron por segunda vez en Telecinco, te vas de Sálvame. Pero, curiosamente, se lleva bien con sus amigos de GHBip, Rapel, Laura Matamoros, etc. De Sálvame, de su época de Sálvame. Solo se lleva bien con Raquel Boyo, porque también estuvo en GHBip, y con nadie más. Las dos danificadas. Las dos danificadas. Que es una etapa cerrada. Y luego sale también, por otro lado, Amador, que está rehaciendo su vida tranquilamente en Chipiona. Sus proyectos es montar un tingladillo turístico, 40 euros por un recorrido turístico, por los lugares de la más grande. Es un trapalleiro. Pero tiene mucha imaginación. Era una imaginación, siempre quiere atrapar al turista. Y no está mal, porque por 40 euros te lleva a ver los sitios que le gustaban a Rocío Jurado. Y te invita a una copita en la finca la más grande. Uy, sí, te invita a una copita. Uy, lo que te llevará él. Ya sabes, Ana, cuando tengas vacaciones, vas allí. Él no invita nada, vamos. No te invita a una copita. Pues eso tiene un reportajito. Unos también que menos que darte una copita. Eso tiene un reportajito. Podemos hacer una excursión. Guapi. La más grande. Y que por dónde lleva también. Te lleva a hacer el recorrido por la playa, por dónde iba con el perro. Los sitios más significativos, no de él, los sitios más significativos de Rocío Jurado. Es un tour por los sitios más significativos de Rocío Jurado. En bus. El tour es en bus. Te lleva a la Virgen de la Regla y qué más. A ver la estatua que tiene ella allí. Porque Rocío Jurado se fue de Chipiona con 16 años y después cuando iba de vacaciones iba a la Virgen de la Regla y a su casa. No iba nada más. Pues eso. Ese es el tour. Y donde iba a tomar ese chupito. Por 40 euros que le pides, ¿no? Y el chupito de entrada, donde le gustaba ir a Rocío. Claro, claro. En la finca la más grande. En la más grande. Todo es la más grande. Todo es la más grande. Y el local este de la más grande ya lo cerró, ¿no? Porque eso debe ser solo para verano. Ah, vale. Sin temporada. Sin temporada. Sin invierno es la más pequeña. Bueno, y hablamos también de otra familia que aparece esta semana y es que si en esta todo va como va, en la de los Pantoja, nunca hubo tanto amor y tanta paz. Tanto que Isa Pantoja se ha ido a vivir con Kiko, sale de buen rollo con su puñada Irene, de compras a desayunar, ¿cómo puede acabar eso? En el centro comercial, etcétera. Están mucho en casa de mamá Isabel y están también que se está buscando un sitio para estar, aún ha dicho a dónde se traslada, pero en cualquier caso, Anabel ya ha adelantado que quien no vivirá con ella será Dulce. Va a seguir siendo niñera del pequeño Alberto, pero no va a vivir, a compartir bajo el mismo techo. Con lo cual también dejamos a Dulce como un poco la damnificada, por decirlo de alguna forma, de esta paz familiar. A Dulce ahora la va a contratar, porque hasta ahora decían que ella no trabajaba para ella, vamos, que la tendrían contratada bajo el pará, claro, pero ahora ya si se le escapó a Anabel, que ahora, a ver, no. Porque esa mujer si no de qué vive. Pero bueno, de todos modos, lo que sí es un planteamiento de unas vacaciones y de una Navidad totalmente distinta a la que pasó el año pasado. No tienen término medio también, o se llevan a matar o se van a vivir juntos. Bueno, y o se llevan a matar o se van a vivir juntos, o estás en la cárcel o estás libre proclamando los cuatro vientos, su felicidad y su Navidad. La verdad es que sí. Claro, hija, unas felicitaciones. Son bebés y toda contenta. La verdad es que el panorama es completamente distinto, mucho mejor. Y yo, aunque no soy fan de La Pantoja, pues me alegro. Bueno, esto va dedicado a Álvaro Politeiro, nos alegramos. No somos fans de La Pantoja, pero nos alegramos. Sí, sí. Bueno, y quien selló la paz por el bien del pequeño fue Fonsi Nieto. Yo creo que por el bien de todos para templar un poco la cosa. Pero por lo menos se ha podido ya reunir con su hijo. Sí, y en los acuerdos le quedaron de acuerdo en que la otra se fuese a tratar sus locuras. ¿Por qué? No, porque se le vio saliendo de la López y Bor. No sé a qué fue a la López y Bor. Pero no le viene mal. No le viene nada mal. Fue a visitar a un familiar. Sí, sí, sí. Y a contarle que en febrero ya tienen fecha de juicio de separación, ¿no? De divorcio con Feliciano. ¿En febrero? No lo sé, pero le hace falta un tratamiento a esta chica que le ayuda a canalizar su... Esta chica lo que tienes que contar hasta 10 antes de empezar a tratar todo lo que le pasa. Yo creo que a esta chica lo que le hace falta es templarse un poco. Templarse un poco y esperar un poquito, dejar que se calme un poco la cosa. Y lo tienen difícil en la López y Bor, conseguir eso, no te esperas. Es fácil. Pues no. Oye, ¿qué pasa con las campos? Que estamos ahí todos intrigados con qué va a pasar la próxima semana. Vuelva a empezar las campos. Yo no me las pierdo. Yo no vi la primera parte, pero aquí Rosa, que estuvo ahí viéndolo todo, no te las pierdo. Yo no me las pierdo. Yo lo que no me quiero perder es que tienen que anunciar ella y Bigote, que se casan, que se dejan, que se van a vivir con chinchinas. Yo creo que ninguna de las dos cosas. ¿Qué no? ¿Qué no? Yo creo que es algo para mantenernos a todos ahí. Y que es una chorrada. Y que es una chorrada. Cuando lo digan, vamos a decir toda la hora. Yo creo que es una chorrada. Pues para ser una chorrada, decía Terelu, que era una noticia que no era ni buena ni mala. Exactamente. Era fuerte la noticia. Según se mire. Yo te digo que eso es para mantenernos alertas. Pues nos tiene alertas. Porque yo te digo que al final va a ser, pues queremos deciros que nos vamos a pasar el fin de año a Málaga. O algo así. Que le van a trabajar. Que le van a trabajar el fin de año con las del pisito. No, las del pisito te digo yo que no las nombran en ningún momento. ¿Qué pisito? ¿Qué pisito? Aquel al que iba a vivir. El pisito. Es que no es más pisito. Al que iba a vivir con sus amigas. Pues a lo mejor tiene que ver con eso. Pues no sé. O con su hijo. A lo mejor en realidad me dijo también. Yo de todas formas estoy contigo. Yo creo que es una chorrada que te mueres. O sea, chorradísima. Al final es una chorradísima. Lo que pasa es que el programa no se puede perder. Porque la verdad ahí sacamos de todo. Y aparte del programa de ellas también se estrena. Uno de parodias. No sé si... Creo que es el 24. Sobre ellas. Sí. Creo que es una parodia. A lo mejor ya fue incluso. No lo sé. Y las parodias. Haciendo la parodia de ellas. De ellas. La hija sale comiendo churros, por supuesto. La madre sale. Y la sería convencida, ¿no? Sí, los que hacían siempre estos tipos. Es el 24, ¿no? Está anunciado para el 24. Pues puede ser. No lo sé. Es que no lo sé. Pero sé que está al caer. Y que creo que es bastante divertido. Por lo menos... A mí me encantaba. Mira, yo las escenas... Las escenas que vi, ella la aborda. Porque además habla así con la S como... A María Teresa. Y la otra está así... A María Teresa lo hacía fenomenal. Pues la otra comiendo churros y churros y churros y churros. Y a mí me encantaba churros. A mí me encantaba. Ahora tienen que incorporar a Bidote. Ahora tienen que incorporar a Bidote. Es que yo no creo que sean incompatibles las dos cosas. No. Bueno, porque ella dice... Yo creo que da a entender que está muy mal. Sí. No sé qué. Que está mal porque, claro, tiene mucha presión con el juicio, con todo eso. Y Jorge Javier dice, para todos los que se crean que está acabada, nada más lejos. Es que no tiene nada. Claro. Yo creo que las dos cosas son posibles. Yo también creo que sí. Que esté también para ir al arrepentido. Yo creo que sí. Y que al mismo tiempo, que no está acabada porque Bidote es un personaje que solo tiene fin. No. Porque le pasan siempre tantas cosas. Se vuelve a reiniciar y vuelve otra vez. Y como nunca está en stand-by, que siempre le pasa algo, pues entonces, pues claro, acabará con Toño y le pasará otra cosa. Es que yo creo que además Toño, de todas formas, no os da la sensación de que va perdiendo, de que perdió fue ella como personaje o no. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que además... ¿Sabes qué pasa? Que ahora está relajada, por eso necesita necesidad psicológica, porque tragarse todo eso para ella es muy duro. Y está relajada, pero se la tiene que tragar porque para el juicio no puede hablar. Pero así que acabe el juicio y pueda hablarlo, que va a salir por su boca. Sí, la verdad es que sí. Pero yo también creo que al mismo tiempo, esto de Toño, aunque Toño crea que le está haciendo daño, porque daño le hace, le beneficia. Sí, que le hace, sí. Dificiándola, porque realmente... Sí, bueno. Pero le deben de dar mucha terapia antes de salir para que no hable y no abra boca, porque ella tiene bastante incontinencia y no suelta prenda, está bastante moderada. No, claro. Pero bueno, las cosas... Claro. Ha lecionada, está claro. Hombre, hombre. ¿Y qué me decís de Bárbara Rey que dice que Corina me quitó algún muerto? O sea, que por fin... Por fin... ¿Qué dices? Por fin ya nos da a entender. ¿Así? ¿Cómo nos da a entender? ¿Cómo nos da a entender? Yo leo lo que... Leo. Bueno, Bárbara Rey dice en una revista, Corina me quitó algún muerto. ¿La atriz? Bueno, perdona, pero antes de Corina ya se había ido. Pero bueno, no, pero ella de todos modos, yo creo que lo que quiere explicar es que ella estuvo antes que Corina y que sepamos todos que ella lo pasó tan mal porque tuvo espías, tuvo tal, tuvo amenazas, tuvo todo. A mí Corina no me ha quitado nada, le habrá quitado a otros. Yo a Corina ni la conozco ni tengo el menor interés en conocerla. Creo que nunca sería el tipo de persona que podría ser mi amiga. O sea, en todo caso, Corina me ha quitado algún muerto de encima. Y luego dice, que esto no lo entenderé, espero que me lo expliquéis ahora al acabar el programa. ¿Qué te parece, Felipe VI? Tiene una cosa buena, no tiene hambre. ¿Y qué pasa? ¿Su padre tiene hambre? Yo ahí lo dejo, es lo único que... Uy, Bárbara, me has dicho que hay entre líneas. A mí me resulta difícil comprenderte. Esto se merece de entrevista para explicarlo anteriormente. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Pero bueno, rencor ya se sabe que tiene. Y mira, también comentaba... Y hambre. Y hambre. Que quedó fuera de Masterchef, porque quería ir a Masterchef famosos. Y quedó fuera, como siempre. Y ella dice siempre que queda fuera de todas estas cosas porque sigue teniendo una mano negra que no le deja triunfar. No sé si ella había estado hace muchos años en un concurso que tenía relación con la cocina. Sí, como no, claro. Sí, como en Sandoval. Había gritado muchísimo y se había llevado fatal con él. Pero ahí estaba con aquella, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Aquella inglesa que era... Ah, sí. Cocinaría mejor vosotros. O le interesaba más. O le interesaba más, claro. Aquí la gente le echa las culpas a unas cosas. Esta sigue echando la culpa de que tiene mano negra desde el 75. Desde el muerto. Desde, ¿cómo era? Palmarés, lo que presentaba. Palmarés. Hasta que se fue al 5. Ni idea, ni idea. Sí, pues desde eso. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa de hoy en Nochebuena. Recuerden que hay fiesta estos días en el Malandro. Y es una de las citas de las que deberíamos tener en cuenta. Nosotros nos vamos ya. Queda la próxima semana pendiente. Ese último programa del año con el que vamos a decir adiós al 2016. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Es verdad, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.